Muchísimas gracias Juan. Le cedemos la palabra a Carlos Penalba. La ponencia originalmente se titulaba Cuba del Came al Alba, la actualización del socialismo cubano del marco del socialismo en 1991. Le hemos obligado un poco a reformularla para suplir la final ausencia de los compañeros cubanos, cosa que le tenemos que agradecer a él. Y también no estaría de más agradecerle de aquí al compañero Goyo, que ha intentado también lograr algún tipo de suplente hasta el descuento, pero en el final lo hemos conseguido y le damos la mano a tanto. Bueno, en primer lugar agradecer a Alfredo como moderador y la invitación y a la organización del evento, y sobre todo felicitar la iniciativa de estos debates, que son bastante necesarios. Además, tiene esa curiosidad que a la vez que estamos hablando del proceso, está produciendo los debates a todas las escalas del proceso de actualización del modelo socialista cubano. Aquí también hagamos un esfuerzo por abrir unos espacios de debates y reflexiones, sobre todo por la actualidad cotidiana y real, de los envites del capitalismo a los que nos vemos hoy enfrentados. Sobre todo, además, una sala de estas que me recuerda un poco a aquellas clases de biología en las que se he diseccionado a gente. Espero que nadie acabe hoy así. Entonces, bueno, yo quería apuntar algunas cuestiones de carácter preliminar, sobre un poco el origen y el tipo de ponencia. Una intervención, además, sobre Cuba, en un foro de estas características, además, le comentaba antes por lo bajo a Alfredo, que da esa sensación de contubernio judeomasónico con los escuditos que tenemos por ahí. Igual sea un aviso para lo que viene, después del 20N, y con un público mayoritariamente afín, en principio, a una serie de tesis políticas, morales y éticas, podría parecer, en principio, que es una tarea sencilla. En cierto modo, otro tipo de espacios, digamos, mucho más políticos o que pudieran resultar mucho más violentos, pues una intervención de estas características en las que uno tiene que defender de manera, por así decirlo, el atrincheramiento ideológico y político, pues bueno, se llevaría, pues con recatar una serie de lugares comunes, de hechos históricos y agitar una suerte de instituciones simbólicas. Todo ello lo aderezamos con un poco de solidaridad frente a terceros, y así, pues nos seguimos ganando poco a poco en esas solidaridades, pues cierto cariño del público que fuera laminando un poco los conflictos del debate que se pudieran presentar después. Por así decirlo, vamos, un ejercicio de funambulismo político, ¿no? Ahora, sin embargo, el carácter de la ponencia desde el origen, pues se encuentran las antípodas de esa voluntad justamente por el foro y en las características y la voluntad que yo interpretaba, que eran las de un evento, además, cuya reflexión central parece que, pues lo dice el propio título, ¿no?, que es el comunismo. Pero, claro, cuando lo planteamos en estas coordenadas, pues la tarea se vuelve complicada, porque habría que empezar a buscar cuáles son los fundamentos de la teoría 1, desde las que estamos partiendo para evaluar, por una parte, la actualización del modelo cubano, y luego qué se entendía en Cuba por marxismo y todos los debates que existían. Además, pues bueno, pues una serie de vínculos políticos, personales, afectivos por mi trabajo con Cuba y las instituciones cubanas, y es verdad que siempre me ha resultado, pues en los foros, bastante incómodo, incómodo en este sentido, bastante pudoroso hablar sobre Cuba, y más sobre lo que hacen los cubanos. Y voy a intentar, pues dar tres coordenadas básicamente de por qué, ¿no? Uno, porque creo que, de mano, para hablar de Cuba, pues deberían hablar los cubanos, que son, además, los que están inmersos en los procesos en los que toman participación de ellos. Y ahí querría que no se me malinterpretara. No es que solo los cubanos puedan hablar de Cuba, como se diría que solo el poeta pueda hablar de poesía, sino por una cuestión de orden discursivo. Porque para que podamos mantener una discusión, una conversación de carácter claro y sincero sobre Cuba y los procesos políticos que desde la Revolución, cuando anteriormente era la Revolución, existieron en la isla, claro, nos hace falta tener esa información de primer grado, ¿no? Es decir, aquí, en cierto modo, el papel que yo entendía, que jugábamos nosotros dos ponentes, pues era una serie de reflexiones de segundo grado sobre una intervención más positivo-política que jugaba el compañero Gustavo. Entonces, en este marco, cuando Gustavo tiene la imposibilidad, por los problemas personales, de participar en la mesa, pues es cuando se me sugiere la posibilidad de, bueno, pues si no tendría dificultades o si no tendría problema, en reformular la intervención. Porque la intervención originariamente era la de, pues, reflexionar o intentar exponer cuáles habían sido las coordenadas que llevadas hoy en día, o que estarían operando hoy en día, en los debates sobre el marxismo. Pero claro, además reconstruyéndolos, pues en todos los debates sobre el marxismo, algunos que se habían dado una anterioridad a la revolución del 59, es decir, en el ámbito académico, esos procesos y esos debates existían, pues el Partido Socialista Popular con Juan Antonio Mella, o los famosos debates que además todavía hoy se estudian en varias facultades, no solo en las de filosofía, oficinas políticas cubanas, como los debates de Mañats y Villena sobre la cuestión sistemática de la filosofía, sobre el jereinismo y el marxismo. Y todo ello para ver cómo se enmarcaban los debates del marxismo hoy en día, de la actualización del modelo cubano, en el marco geopolítico y teórico del socialismo del siglo XXI. ¿Verdad? Que aquí ha habido, pues, estos días, otra gente que también podía dar cabida a cuenta de ello, pues, por ejemplo, Monserratua Calderán, coincidió con compañeros míos que habían participado en eventos conjuntos reflexionando sobre este tipo de cuestiones. En margen de esta acusación, la segunda cuestión, que ya le he apuntado de algún modo sobre las dificultades que plantea una intervención, y perdóname quienes tienen esto, porque forma parte del marco en el que voy a intentar dar cuenta de esos procesos, es que esta intervención no será, como decía, en un marco de una intervención política al uso, ¿no? sino que, claro, que la estamos desarrollando en la Facultad de Filosofía, convocado por un colectivo de estudiantes de filosofía, y es de suponer que, además, gran parte del aforo sea así, por llamarlo del gremio. Lo que exige que la intervención se dé, pues, en un marco discursivo y conceptual, y hace imposible, en la mayoría de los casos, pues, caer en discursos míticos, de ideas fuerzas, pues, para salir, digamos, oiroso de la situación. Pero es que exige, a mi juicio, ir más allá, además, de la relatoría de procesos pragmáticos, o sea, de la real política, de hacer una relación, cuando se me pedía la cuestión de los dinamientos y la actualización del modelo cubano, pues, de la reforma de vivienda, la última reforma de correos, la del proceso de herencia, o los dinamientos uno detrás del otro, que va a ser una cuestión que voy a dejar para el debate, porque, más o menos, la gente pueda tener información de ello, e intentar ir desentrañando cuáles son los fundamentos teóricos que están detrás de ellos y que rigen el proceso actual de la revolución cubana. Por último, de estos tres aspectos que quería señalar, está la propia temática del Congreso, y, en particular, la de la mesa. Saber, por una parte, la del Congreso, que es comunismo, y, por la otra, la definición de procesos históricos, de comunismo se sobreentiende, Cuba. Si hay un debate sobre qué es, o qué no es, el comunismo, pues, sería, por así decirlo, la madre del cordero, y exigiría algo así como, y perdonadme esta broma por los tiempos que corren, pues, acampada a Congreso, que es el comunismo, o sea, es decir, que nos llevaría a tirarnos ahí, empezar a crear comisiones, y habría una que tendría que ser, pues, digamos, la de la relatoría y orden público, probablemente. Metemos algo tan complejo como el concepto Cuba, que parece que eso también es un concepto muy equívoco, porque no se puede tratar un país con una totalidad cerrada, sino hay que tenerlo como un concepto atributivo de partes que se van desarrollando y, además, dialécticamente enfrentando unos momentos dados de uno al otro, de construcciones nacionales distintas y, a veces, enfrentadas, ¿no? Y, además, si no fuera suficiente, pues, ahora, cuando se dice lo de Cuba como proceso histórico. Entonces, claro, de esta cuestión, de la combinación del concepto de criterio de Congreso y de la Mesa, pues, por así decirlo, se derivarían dos preguntas posibles. Por una parte, ¿es Cuba, desde la perspectiva del comunismo, el resultante de un proceso histórico? Y otra, que, en cierto modo, le había planteado Juan Iglesias, que, por la polisemia propia del concepto de comunismo, ¿si es Cuba comunista? A la primera pregunta, la referente al título del panel, pues, parece que la persona, y que no se me digo, o el conjunto de personas que lo plantearan, estuvieran proponiendo retomar un debate, que desde mi concepción creía, por suerte, desterrado, pues, hace bastantes décadas, ¿no? Me refiero a esa concepción que presenta el socialismo como el resultado inexorable de la evolución humana, un proceso necesario que era visto como una ley del desarrollo o como una fuerza incontenible de la historia, cuyo triunfo se daba por descontado. La desestructuración del modelo socialista de la URSS, yo creo que ha enterrado estas creencias posequivista, y ha dado pie a que los proyectos socialistas del presente se planteen, acertadamente, en términos de hipótesis, desafíos, o alternativas civilizatorias a la barbarie capitalista actual. Es decir, la construcción de una sociedad poscapitalista no puede ni podía, en términos materialistas, salvo a través de un mecanicismo Ramplón, del ejercicio de un mecanicismo Ramplón, ser interpretado como un destino predeterminado del progreso humano, sino como una alternativa más favorable a las capas explotadas, para los oprimidos, para los que nada tienen más que su fuerza de trabajo. Rechazar, es verdad que rechazar esa caricatura del socialismo como un curso natural del género humano implica, también, desechar la inexorabilidad simétrica del capitalismo. Sobre la segunda pregunta, la referente a si Cuba es o no comunista, yo creo que se me entiende por donde voy a ir preguntando. Bueno, para que nadie me malinterprete, el otro día, tomando una conversación que nos estaban planteando, hubo la reformulación, pues, Alfredo, el moedador de la mesa, y otros compañeros, pues, les comentaba esta cuestión, o sea, que, pues, el debate es Cuba comunista, y, claro, pues, sería un debate que habría que tener, es Cuba comunista o no. Una de las muchachas, que estaba allí presente, creo que se llamaba, Lala, creo que se llamaba, pues, se puso como una medusa, o sea, de pelo, de perino y lengua bífida, porque son los mecanismos que nos están saltando cuando yo digo, pues, Cuba no es comunista. Y, claro, hay toda una serie de automatismos, que es verdad que luego, pues, bueno, cuando fui desarrollando un poco el tema de la cuestión a la que me referencia, y no me petrificaba, además, pues, bueno, a lo sumo sería una cuestión de golpecitos continuos, por, digamos, ese socialreformismo al que se me podía acusar. ¿A qué me refiero con la cuestión de si Cuba es comunista o no, por si a alguien le saltan los mismos resortes a los que hacía referencia? Pues, al debate de Marx con los utopistas sobre los rasgos de esa sociedad poscapitalista y la distinción tradicional que hacía alguna gente de las dos etapas. Una primera etapa socialista donde se afirmaría la socialización de la producción, mientras que la distribución continuaría dirigiendo la remuneración al trabajo realizado. Esta forma de pago, que aún sería inequitativa, no equitativa, precedería la aplicación de la fórmula comunista de retribuir a cada cual según sus necesidades. Hay quien sostiene que esta concepción entre el socialismo y el comunismo como etapas diferenciadas no fue tanto un concepto de Marx como una idea de Kauski seguida por Lenin. No voy a seguir con esto, además, porque bueno, yo creo que los debates que habéis tenido estos días anteriores hayan salido este tipo de debates y cuestiones. Era en ese sentido al que me refería, es decir, Cuba no se define como un país comunista, se define como un país socialista en el desarrollo de la construcción de un Estado comunista. Entonces, por eso yo creo que era importante el apunte que hacía Juan sobre esos conceptos polisémicos. Luego, es verdad que voy a hacer otro tipo de consideraciones antes de entrar específicamente a lo que es el orden que es unas consideraciones generales sobre los socialismos realmente existentes aunque también ha entrado Juan con ello pero desde unas perspectivas de carácter mucho más histórico. Yo ahí quería entrar es un pequeño debate de carácter más filosófico. Sobre todo para poder tener un debate de carácter sincero y que sepamos de las premisas sobre las que estamos discutiendo. Además, como decía, son las que están operando en el trasfondo de la perspectiva político-filosófica desde las que voy a hablar conceptualmente de Cuba. El problema cuando hablamos de Cuba a mi juicio es la imposibilidad de partir de un análisis o valoración de Cuba que no sea mediada. La influencia de los medios de comunicación que muchas veces deberían ser acusados yo creo está como lo hemos viendo casi de terrorismo mediático y la opinología o todología que existe en torno a Cuba lleva en la mayoría de los casos a que cada uno mantenga consciente o inconscientemente una imagen formada de lo que es Cuba o de lo que no lo es. Y es aquí donde quiero detenerme un momento porque me parece una cuestión fundamental no es tan importante probablemente pararnos a reflexionar sobre qué es Cuba si es comunista o no en qué etapa del socialismo está qué tipo de socialismo sostiene sobre lo que Cuba no es y aquí sin ánimo de ofender lo que Cuba no es es lo que tenemos la mayoría de la gente en nuestras cabezas. Esto sería en los más de los casos una construcción subjetiva mediada por los ejes de referencia desde los que cada uno parte y no sólo sobre Cuba sino además porque están entrando mediados sobre el concepto de Cuba otros dos conceptos en los que vamos a desarrollar por una parte el de socialismo y por otro el de las democracias vinculadas a los proyectos de carácter socialista. La gente habla de Cuba si Cuba es socialista o no lo es de si tal o cual medida es socialista o no lo es si Cuba es una democracia vemos repetidas veces todavía ayer salían noticias en varias ocasiones repetidas a raíz de la muerte de la hija de Stalin y tal metían el tema de Cuba y después otros de organizaciones políticas y yo creo que este es un problema que plantea la cuestión que se plantea desde la cuestión de la dialéctica ante la coincidencia entre la denominación externa que se le quiere otorgar a Cuba y la denominación interna que el propio país asume. En todo caso cuando dotamos una perspectiva filosófica las sociedades empíricas denominadas socialistas quedan sometidas a la disyuntiva desde las coordenadas en las que estoy trabajando entre cuyos términos sería preciso elegir pues a mi juicio no cabe una postura neutral o uno se posiciona desde una serie de perspectivas de carácter fundamentalista o funcionalistas. Lo que yo estaría aquí denominando como perspectivas fundamentalistas serían aquellas que oponen un modelo ideal límite a la realidad que pretende explicarse y justificarse desde ese modelo ideal pero es que ese modelo ideal no es sólo un modelo límite o utópico utópico en el sentido etimológico de que no tiene lugar o sea no está ubicado en ningún sitio que es obtenido de realidades existentes que se ajustan a determinadas funciones específicas y es por esto que entre el fundamentalismo y el puro empirismo además que es escondido en las más de las veces bajo hipótesis yo creo que puramente negativas del relativismo o el escepticismo hay que poner una perspectiva de carácter funcionalista o constructivista por así decirlo en general quienes desde estas perspectivas las que ven yo denominando fundamentalistas agitan o sacuden modelos ideales de socialismo contra los desarrollos realmente existentes de estos en el que nos atañe el cubano pero esta distinción también es válida para el caso soviético o cualquiera de los otros modelos a los que había hecho referencia de la veintena a los que había hecho referencia Juan suelen explicar esta distinción sobreentendiendo que los desarrollos realmente existentes deben aproximarse a su modelo ideal y a veces único y si no lo niegan frontalmente no es socialismo es que la mara muchos de ellos dirán que que las distancias que se producen entre su modelo ideal y el realmente existente deben ser computados como déficits del socialismo déficits dirán que se remediarían bajo la fórmula que yo creo que hemos escuchado más de una ocasión los déficits de sociedades socialistas se remedian con más socialismo con más revolución y es que cuando intentan establecer las relaciones entre el socialismo ideal el socialismo dirán y el socialismo realmente existente no me parece que sea el concepto de déficit el tipo de relación más adecuado esto conlleva la suposición de que los socialismos realmente existentes no sólo no alcanzan una forma socialista porque estarían estableciendo una distinción entre las formas socialistas y las materias o los contenidos de esos socialismos sino que acaso dirían no pueden alcanzarla o por lo menos en tanto que no la alcanzan no pueden ser autodenominados como socialismos reales estas perspectivas son a las que estoy haciendo referencia como fundamentalistas es decir un idealismo a mi juicio que no estaría dispuesto a reconocer que eso que están llamando déficits la distancia entre el ideal y el ejercicio son a mi juicio muy probablemente las condiciones que han sido necesarias para que ese tipo de socialismo exista es decir cuando hablo del socialismo ideal o del socialismo realmente existente es obvio que no estoy presuponiendo que sólo haya un socialismo ideal o sólo un socialismo realmente existente entre socialismos ideales por decirlo rápidamente contamos con varios modelos asamblario representativo orgánico o inorgánico etcétera etcétera pero también contamos con varios tipos de socialismo realmente existentes centralizados o descentralizados pacíficos o bélicos expansionistas o imperialistas donde también ha habido fórmulas o en determinadas fases determinados socialismos fases de carácter imperialistas aquí se podría imaginar qué tipo de imperialismo era no hay por qué compararlo a la Unión Soviética pero tampoco el imperialismo de tipo griego y tal del expansionismo por toda la zona del Mediterráneo podría ser un tipo de imperialismo de carácter económico de los fenicios no tiene nada que ver con el de con el de estado digamos con el tipo de imperialismo militar existen otras fórmulas o si se prefieren criterios más empíricos que nos queda el socialismo soviético el yugoslavo albanés chipriota cubano venezolano chino etcétera etcétera conviene pues tener en cuenta que al hacer referencia a un socialismo realmente existente o bien podemos analizarlo desde un modelo ideal de socialismo que podrá ser el modelo que se puso como guía o acaso otro tipo de modelos ideales diferentes o bien su relación con otros socialismos realmente existentes que es el tipo de relaciones que habría que establecer para comparar soluciones resoluciones y fórmulas de construcción de estados socialistas para que se entienda después de toda esta recaída ocurre a los socialismos realmente existentes respecto de los modelos fundamentalistas o idealistas como ocurre con un motor que realmente funciona respecto al modelo de motor ideal conocido como el perpetuo móvil porque el motor real no es un motor perpetuo deficiente menos aún un motor menos perfecto y potente que el motor ideal que carece de toda potencia porque no existe ni puede existir el motor ideal entendido como guía como guía que se podría aceptar o la idea límite de socialismo que podríamos aceptar es más bien haciendo esta analogía con el tema de los motores la que lleva al límite toda una serie de motores reales ordenados de mayor a menor potencia ahora bien entrando ya en troncar con el tema que se me había encargado de Cuba aunque la revolución cubana como bien señalaba Juan siempre mostró una clara vocación independentista desde el origen que además habría que plantear que esa revolución del 59 no es un proceso único sino que es la culminación de un proceso de independencia dada por las guerras anticolonialistas o por la guerra anticolonialista de fines del 19 es verdad que se origina además con un proyecto con alianzas con las burguesías nacionales aquella declaración de Fidel el de consumanse productos cubanos y que no toma ese carácter forzadamente socialista sino más bien que desde coordenadas marxistas estaba planteando como que el concepto garanteano de revolución nacional popular o sea en el sentido de que Cuba era una patria era un estado que estaba entre descolonizadores había separado de la metrópoli pero seguía con relaciones económicas de carácter colonial con Estados Unidos y que es verdad que había un proceso digamos no marxista o no socialista que era el de los guerrilleros pero es verdad que esa convergencia con el Partido Socialista Popular era de carácter urbano es decir no mantenía ese carácter campesino de Gramsci pero es verdad que por ejemplo en todo el ámbito universitario era donde tenían cuadros jóvenes las juventudes era el cuerpo digamos de lo que eran las concepciones marxistas y en el ámbito universidad había un grupo bastante importante pues ya digo había debates claros sobre ello desde los años 30 bien es verdad que además antes de llegar a la culminación digamos de la declaración oficial de Cuba como la construcción de un proceso socialista en aras de un camino comunista tuvo más de un conflicto por ese proceso independentista con la Unión Soviética en la propia además la propia crisis de los misiles aparte del conflicto digamos geopolítico en Estados Unidos lleva a conflictos dentro entre Cuba y la Unión Soviética es decir la Unión Soviética toma la posición de Cuba geopolítica de colocar unos misiles luego se negocia con Estados Unidos que venga que la cosa aquí paz y es pobloria y dicen pues ahora nos vamos a llevar los misiles declaraciones de Fidel no, no espera entonces tú vas o sea nosotros participamos en un contexto geopolítico de defensa de la seguridad nacional pero vamos esto no es el risco y lo que misiles aquí se queda entonces claro eso es además una posición también de reafirmar nacional e internacionalmente la independencia del proceso cubano y de sus propias características y es verdad que resulta evidente que tras que su inserción en el campo socialista respondía posteriormente a las condiciones impuestas por la guerra fría como bien señaló Juan como van derivándose esas situaciones esos procesos de aislamiento de Cuba y que constituyó la base económica y social del desarrollo posible de este periodo es decir imponiendo la lógica del proyecto socialista cubano de entonces sin embargo no se puede plantear yo creo el modelo cubano del periodo digamos de guerra fría un modelo digamos soviético en Cuba el modelo cubano diverge ampliamente de otros procesos de construcción del socialismo fundamentalmente porque la revolución democratizó la nación porque democratizó las estructuras de poder que están detrás de todo sistema político las transformaciones que se realizaron en el país se plasmaron a través de una fuerte participación popular de hecho fue esa participación popular la que garantizó los profundos cambios de carácter estructural educacional sanitario y de defensa de la revolución pero es fundamental destacar que los efectos de estas profundas transformaciones revolucionarias dieron como efecto una acumulación social con este concepto se identifica a la acumulación económica pero también a la transformación de otros aspectos de las condiciones de vida como decía educativos salud seguridad social seguridad nacional creación de valores y la participación de diversos modos en el que hacer político es decir no es una simple suma de cambios materiales y de los cambios de las condiciones de vida de las personas sino que es un complejo proceso en el que se interrelacionan estos factores con una acumulación subjetiva y el inicio de un nuevo periodo de vivir y de vida lo defino como acumulación social porque no me gusta utilizar el concepto de hombre nuevo que sería otra cuestión aparte pero sí como acumulaciones subjetivas que cuando tú cambias las bases materiales y las bases de la organización de las culturas nacionales a lo largo de las generaciones van generando un pozo divergente que no corresponde por ejemplo a alguien nacido en los años 20 o sea es lo mismo los nacidos dentro ya del propio proceso revolucionario que con anterioridad esta acumulación social está en la base a mi juicio de las razones por las cuales Cuba no repetió ese ciclo unosoviético es decir el de crisis y desestructuración del socialismo real y la transición pacífica al capitalismo sin embargo en Cuba se produjo una profunda crisis económica en el periodo especial sin que por ello se produjese una crisis profunda del paradigma socialista el periodo de crisis económica conocida como periodo especial conllevó una doble perspectiva por una parte resistir y mantener el proyecto socialista frente a las presiones subjetivas provenientes del funcionamiento mundial de la economía capitalista que entraba además en una nueva fase que es en la fase en plena etapa de globalización por otro buscar caminos que permitieran dar salida a la crisis económica derivada de la desaparición del marco geopolítico socialista encarnado en la concepción del mercado del bloque socialista conocido como el CAME que era una cuestión que hubiera querido poder desarrollar pero voy a remeterme ahora en el CAME teniendo que tratar además las políticas del periodo especial para acabar con la actualización del modelo cubano nos llevaría bastante tiempo más y eso que ya aunque debemos permitir además debemos partir de la premisa que es un país con un grado de autosuficiencia económica y productiva muy limitado su tamaño y estructura geográfica es un archipiélago no le permite un esquema de aislamiento total el mercado mundial funciona bajo criterios de rentabilidad y eficiencia capitalista sobre la base de la ley del valor un mercado simétrico que conllevaría en el caso de darse una conexión plena de la economía cubana con las economías de mercado capitalistas a la reproducción hacia el interior de la sociedad cubana de las relaciones capitalistas propias de los países subdesarrollados de ahí la necesidad de un nuevo tipo de relación con el sistema capitalista mundial caído el bloque socialista la estrategia económica resultante de la crisis del periodo especial ha sido denominada por José Bell como un modelo de conexión desconexión selectiva esta estrategia permitió operar con una ley del valor a escala nacional limitando su operación en algunos sectores con criterios de racionalidad socialista es decir en los sectores que se consideran estructurales del socialismo salud educación alimentos básicos seguridad social etc etc o por conveniencia estratégica o por seguridad de la nación someter a la competencia internacional algunos sectores de la producción o servicios tal y como funcionan en el mercado internacional capitalista son los casos por ejemplo del turismo ciertos tipos de agroexportación tecnologías punta etc etc los sectores agrupados en el primer sector o primer área aquellos sometidos a los criterios de racionalidad socialista responden al concepto de seguridad nacional del proyecto socialista la revolución triunfó para resolver estos problemas y en ello radica a mi juicio una de sus fuerzas los sectores agrupados en la segunda área serían aquellos sometidos como decía a los criterios del mercado internacional capitalista y consistirían fundamentalmente e intento citarlo muy rápido a los siguientes exportación de servicios intelectuales de alta cualificación y no me refiero a las relaciones que luego habrá con el ALBA que son ya de tipo de solidaridad internacional y convenios particulares prefiero a médicos por ejemplo hay médicos que vienen cubanos que vienen a prestar servicios de cirugía ocológicos etc a España desde los años 90 profesores que realizan labores rentadas temporalmente en otros países hay pilotos cubanos en la aviación de las compañías españolas incluso alquilando por así decirlo capitanes mercantes cubanos es una cuestión poco conocida la exportación en otro sector de productos informáticos como el software exportación de productos servicios culturales arte música cine etc desarrollo de formas especializadas de turismo con demandas específicas ecológico de eventos científico y exportación de modalidades de agroexportaciones que tienen un mayor valor agregado superior y que están dirigidos a segmentos específicos del mercado mundial como son los productos de la agricultura orgánica estos son los sectores que en una primera fase en un periodo especial se acometieron en el marco de esta estrategia es decir el acoso internacional bajo las situaciones de acoso internacional bloqueo el aumento de relaciones económicas regularizadas y la crisis económica nacional de la desaparición del bloque socialista conllevó alianzas con sectores o fracciones de la burguesía transnacional para resistir y desarrollar sectores del tejido productivo nacional que requiere una fuerte inversión económica esta política buscó integrar capital extranjero al esfuerzo del desarrollo sin renunciar a su objetivo central la abstención de ganancias desde el mercado internacional para contribuir al desarrollo social y productivo del país es el estado eso sí socialista quien desde su parte accionarial si me permitís la expresión fija los términos de los acuerdos en cuanto a condiciones y a tiempos en los que se desarrolla esa asociación el gobierno propone la asociación en aquellas áreas y esferas que más le convierten al desarrollo del país en busca de capital tecnología mercado gestión etcétera la contraparte extranjera tiene una serie de estímulos puede repatriar libremente las ganancias sin estar obligado a revertir las utilidades y no tiene impuestos sobre los ingresos brutos ni sobre los ingresos personales esto es una ley la ley de inversión extranjera de 1995 que supuso una política cuidadosa y casuística es decir que se analizaba para el caso particular en el que se aplicaba para ampliar el campo de acción de estas modalidades y la forma en la que se expresan para la industria básica el control estatal sobre una asociación con capital extranjero suponía el 93% de control estatal en el caso del turismo el 54% estos son los sectores con mayor presencia y son ejemplos indicativos de su utilización en la función de desarrollo en algunas de las actividades en lugar de las empresas mixtas no la relación empresarial o sea no el porcentaje escenarial que pasaban de ser 50 asociaciones de ese tipo en 1990 pasaron a 400 en el 2004 una ampliación muy importante pero probablemente mucho menor de lo que la gente se imagina y que constituían en algunos sectores de la producción la asistencia de estas asociaciones prácticamente el 100% casos paradigmáticos la explotación del petróleo producción de lubricantes el servicio telefónico esto es verdad que creo que ha cambiado a lo largo de este año porque bueno estaban negociaciones con Italia y México pero bueno tendría no lo puedo asegurar pero si esto era una cuestión que habría estado bien mirarlo con Gustavo y sobre todo producción de perfumería exportaciones de ron y más del 50% de la industria de cítricos níquel y cemento a su vez también se promocionó otro tipo de asociaciones menos conocidas basadas en que Cuba operara comercialmente en otros países bien como empresa mixta o bien como sucursal de empresas cubanas un banco en Londres refinería de níquel en Canadá clínicas de salud en América Latina y diversas empresas en África y Asia ahora bien los resultados de esta política de conexión y desconexión aplicada frente al periodo especial inscrita en la lógica de defensa de los intereses de la mayoría social con independencia de las tensiones y contradicciones que pudieran generarse contribuyó a mantener la acumulación social a favor del socialismo sus resultados se podrían resumir de esta política del periodo especial de tener la caída de la economía e iniciar un largo periodo especial en el periodo especial un lento proceso de recuperación económica modesta pero sostenida así como la reducción de un exceso de circulante y déficit presupuestario a unas magnitudes más o menos manejables segundo detener el deterioro de las condiciones de vida de la población y lograr mejorías aunque con tensiones y desigualdades reconocidas por todas las escalas institucionales durante el periodo especial y posteriormente goberemos en esto ha sido fundamental y deberíamos tomar ejemplo ante la situación a la que hoy nos enfrentamos la política de ajuste en la que el Estado asumió el mayor costo de la crisis del periodo especial tercero de los resultantes un crecimiento económico moderado que alcanza todas las ramas de la economía y marcha paralela al proceso de reconversión tecnológica y a la actualización de la gestión de las empresas nacionales a las nuevas realidades mundiales y económicas del país y no menos importante ha sido el logro que supuso la política durante el periodo especial de la reinserción económica internacional a pesar de la guerra económica a la que Cuba estaba sometida la estrategia adoptada por el modelo socialista cubano durante el periodo especial supone la apertura de un espacio de sobrevivencia del proyecto en un mundo globalizado capitalista no por ello se deja de reconocer desde todas las esperas de la sociedad institución cubana y gubernamentales y partidarias que algunos componentes importantes de esa acumulación social se erosionaron abriendo un marco de crisis orgánica en el sentido branchiano es verdad que esta crisis orgánica no podemos solo entenderla como definición de un periodo o fase de un periodo que admite una alternativa histórica entenderán algunos como lo vienen llamando últimamente el lento camino cubano hacia el capitalismo sino que debe entenderse como un proceso que puede según las circunstancias tener diferentes salidas quisiera aclarar que el uso que estoy utilizando del concepto branchiano de crisis orgánica no quiero llevarlo al concepto de ruptura revolucionaria de Togliati ruptura que sin embargo ruptura revolucionaria que sin embargo si se dio en los países eurosoviéticos donde la crisis de la hegemonía de la clase dirigente es decir el conflicto entre representantes y representados durante un largo periodo de tiempo no reconocida y cuando se reconocía probablemente ya era tarde en los países eurosoviéticos sumada a reivindicaciones legítimas en las más de las ocasiones y eso tenía varias intervenciones en el 86 Fidel Castro sobre el periodo de apertura de la economía y las reformas económicas que estaba llevando la Unión Soviética y además esas reivindicaciones que eran de una generación que no era ya la de la revolución llevaba a ser de pico años de revolución sino que en muchos casos se resolvió dejando el poder en manos de quienes aquellos que habían sostenido el periodo de transición de las esculturas del modelo socialista bajo los intereses o contra los intereses de la mayoría social es decir son los mismos que dirigieron en esa ruptura de la hegemonía la lenta transición hacia el capitalismo en el caso que no se atañe como decíamos la acumulación social desarrollada en el modelo socialista cubano evitó la fractura del consenso social que lo sustenta la crisis orgánica estuvo lejos de poder establecer comparaciones empíricas con los socialismos eurosoviéticos más que una crisis de hegemonía de la clase dirigente pues no se rompió en ningún momento el consenso social nadie se ha planteado ni durante el periodo especial ni hoy en día el abandono del modelo socialista aunque comenzaran a surgir voces aisladas la mayor de las veces fomentadas por intereses extranjeros fundamentalmente los del imperialismo norteamericano habría que hablar que se produjo una distancia entre el discurso el que prometía que las medidas tomadas inmediatamente darían curso a una solución de la degradación de las condiciones de vida provocadas por la crisis económica es decir tomamos estas medidas y en un plazo de un año se empezaran a ver las soluciones y la percepción que tenía de las propias condiciones de vida de la ciudadanía quisiera señalar que reconociendo y he reconocido la erosión de estos componentes de la acumulación social a las que hacemos referencias durante el periodo especial yo creo que se puede valorar que el modelo socialista cubano ha logrado mantener el consenso social porque ha sido capaz durante el periodo especial de mantener intacto los pilares fundamentales del socialismo aunque su desarrollo se viese detenido es decir ese desarrollo de la construcción digamos de lo que se considera la construcción de la fase comunista en la teoría de las dos etapas pero lo más importante todo esto sin aplicar políticas liberales o siendo más preciso encontrando fórmulas alternativas para no aplicarlas la desaparición de la bipolaridad propia de la guerra fría implicó la peor crisis económica de la historia del país pero supuso también en aquel marco el replantamiento del diseño del proyecto mismo que además había fracasado el proyecto digamos eudo-soviético que hacía referencia Juan uno de los principales obstáculos que nos encontramos ahora sí a la hora de analizar y dar cuenta del proceso de actualización del modelo socialista cubano es el de reduccionismo el fenómeno consiste el de reduccionismo básicamente en tomar una de las partes como si fuera la totalidad desde los medios de comunicación externos a Cuba se ha planteado que la actualización se dirigía a fina suerte de aperturismo a través de reformas neoliberales pero señalando siempre en estos medios que no son suficientemente capitalistas para salvar el gran fracaso de la economía cubana sin embargo desde algunas perspectivas socialistas fundamentalistas a las que hacía referencia antes estas reformas económicas y sociales han sido tachadas como excesivamente liberales y aún no siendo la voluntad conduce inexorablemente a una reinstauración del capitalismo por extraño me voy a parecer a un partido de argumentos supuestamente totalmente distintos a mí me da la sensación que llegan a planteamientos muy simpilares es verdad que esta perspectiva no es un debate nuevo tiene que ver con la forma como decían que cada uno de los extremos ha concebido el socialismo desde sus orígenes tanto por unos como por otros por motivos muy distintos han confundido la relación en este caso concreto entre los lineamientos para la política económica y social que era la definición que se lleva al sexto congreso con la actualización del modelo socialista cubano confunden los lineamientos para la nueva política económica con el ajuste del socialismo cubano a unas nuevas realidades nacionales e internacionales es decir la prensa objetivamente y con intereses reduce que el rediseño y el debate abierto solo son una serie de medidas económicas que entonces cuando las desconectas puedes replantearlas como si esta medida es neoliberal o no sobre todo reinterpretándolas en analogía a unas categorías económicas que no son desde las que se trabaja en los ámbitos o desde una economía política que no son propias las del socialismo lo que es la aplicación de categorías económicas capitalistas sobre una realidad económica que no tiene a ver que es la de carácter socialista bien por una parte nos encontramos ante una cristalización en el marco internacional ante una cristalización y confluencia en Latinoamérica de distintos cursos sociales que han conformado un nuevo bloque histórico o bloque social de progreso si así se quiere denominar y que si bien la toma del poder político les ha permitido iniciar el reordenamiento del conjunto social en beneficio de la mayoría hemos de entender que es el inicio de un largo camino con altibajos en la construcción de la hegemonía social la toma del poder político en sentido branchiano es decir el poder coercitivo es una condición necesaria pero que no es suficiente podemos ver estas situaciones por ejemplo en los últimos casos en Bolivia con Evo Morales y algunas de las vueloas se habían planteado la configuración del bloque económico-político regional que supuso y supone el ALBA ha cambiado la etapa sociopolítica cubana por una parte ha creado un espacio para unas nuevas relaciones comerciales y de colaboración simétricas equitativas y solidarias en cierto modo una reformulación de lo que planteaba el CAME pero es unhas coordenadas teóricas considerablemente distintas sobre las concepciones de los socialismos que ha facilitado la superación de la crisis económica del periodo especial que oficialmente y yo creo que socialmente en los dos años de vida que he estado allí permite por otra parte sortear con más facilidad los efectos devastadores a los que el bloqueo económico internacional tiene sometido a Cuba pero es que además ha permitido el marco del ALBA y de los procesos latinoamericanos de ruptura digamos uno con las fases de imperialismo en colonización y dos la apertura de nuevos procesos digamos de beneficio social digamos de justicia social por no llamarlos estrictamente de grate socialista pero que ha permitido detenerse a Cuba en el camino de replantearse varias cuestiones que habían quedado en segundo plano que no abandonadas por la preeminencia de haber salido al periodo especial el cambio generacional los cambios sociológicos los cambios sociológicos de valores etcétera que han ido acompañados de las medidas del periodo especial la crisis internacional y con ello los problemas por ejemplo de crédito internacional es decir en el marco de la crisis internacional deudas o compra crédito que podías hacer al extranjero las empresas empiezan extranjeras empiezan a no dar esos créditos y por lo tanto deja de poder importar Cuba elementos algunos de primera necesidad y por lo tanto la creación del ALBA le permite sortear la crisis digamos del ámbito europeo o fundamental capitalista y en otro marco de de relaciones económicas y además de integración en un bloque sociopolítico regional como el del ALBA con el que comparte a mi juicio pero menos histórica cultural y políticamente hablando de lo que pudiera aparecer en un primer momento pero no podemos pensar que un proyecto de integración económica no supone transformaciones necesarias y obligadas aun reconociendo la autonomía e independencia de las partes que lo componen de ajustes para esas relaciones de carácter comercial así como la creación de un marco ideario político común al margen de las modulaciones concretas necesarias nacionales en cada uno de los estados que pertenecen la actualización del modelo socialista cubano cuestiona conceptos que se dieron por vedades absolutas en los manuales del socialismo homologado soviético se asienta en la decisión de no copiar de otras experiencias sin desechar por ello la asimilación que en ellas puede haber sido provechoso ni las eudos soviéticas ni el modelo de actualización del socialismo cubano pretende hacer copias del vietnamita del chino del coreano otro en definitiva rechaza frontalmente las concepciones tradicionales de los socialismos realmente existentes homologados es decir homologado era el que daba patente de corso de que tú eras socialismo o no igual que hoy en día hace Estados Unidos a la hora de dar patente de corso de lo que es una democracia o no lo es como los tachaba en ese sentido los socialismos realmente existentes o como los que los tachaban los desarrollos socialistas en el mejor de los casos de deficitarios o degenerados ambas concepciones positivistas parecen tener un único programa de socialismo los primeros plasmanos en eternos tratados manualísticos a través de los cuales sus seguidores dan directrices sobre la forma si se me permite esa reducción al absurdo de como se deben organizar por ejemplo las panaderías en el socialismo como si en algún lugar pusiera como se debe organizar cada estructura de la producción y de la vida social socialista los segundos desde las modalidades digamos de carácter más idealista en el ejercicio de una teología socialista por la cual se exige poco menos que el reino de la gracia en la tierra o no se puede hablar según esas perspectivas propiamente de socialismo porque se está haciendo en este modelo de actualización es rechazar por así decirlo de forma vulgar del socialismo en Cuba o desde fuera de Cuba para dar paso a la concepción o a la realización tal como lo planteaba Juan de un socialismo cubano asentado sobre las condiciones históricas económicas sociales y culturales concretas sean bien las cubanas las venezolanas bolivarianas etcétera etcétera desde estas concepciones hegemónicas socialistas hasta el 89 eran coincidentes de alguna forma con Fukuyama y la teoría del fin de la historia estoy terminando ya en la construcción del socialismo soviético se había llegado al fin de las clases sociales y comenzaba la historia de la humanidad en armonía ese fin de las clases suponiendo que se hubiera producido algo semejante suponía la desaparición en ejercicio de los problemas y los conflictos sociales la eliminación en la práctica de uno de los pilares fundamentales de la concepción filosófica marxista la dialéctica desde concepciones contrahegemónicas del socialismo como decíamos con anterioridad no están dispuestos a reconocer que eso que llaman déficits o degeneraciones son las condiciones que han sido necesarias para que hoy podamos seguir hablando de socialismos realmente existentes el modelo de actualización del socialismo cubano también busca impugnar arraigadas concepciones erróneas prevalecientes sobre una única forma de distribución en el socialismo como consecuencias del paternalismo del liberalismo el igualitarismo o la distribución social del trabajo generados desde los albores de la revolución por el alfán de lograr lo antes posible toda la justicia social esta actualización requiere de la que estamos hablando hoy en día de los debates que está habiendo en Cuba un cambio de mentalidades a todos los niveles el desarrollo del modelo socialista no es solo un proceso económico aunque la economía pueda estar en primer plano y por eso se debate en la primera fase en el sexto congreso del partido sino que es un proceso social en sentido holístico en el que a partir de la relación de poder se persigue el reordenamiento de la sociedad en interés de las clases populares y que pretende proporcionar al conjunto de la población una elevada calidad de vida satisfacción de las necesidades vitales materiales y culturales por lo tanto la actualización de este modelo socialista a pesar de que en su consecución tenga numerosos componentes técnico-económicos hay que entenderlo como un proceso fundamentalmente político se propone en suma cambiar el modo de organizar y dirigir no solo la economía sino la sociedad en los métodos y el estilo del trabajo en el papel que debe ocupar el partido comunista en este sentido reformulándolo muchas más veces en los debates que se daban como intelectual orgánico y constructor de hegemonía superando así la etapa del poder político y coercitivo y los papeles del gobierno que no son con el partido comunista porque hay unas estructuras de gobierno que no están controladas por el partido comunista esa asociación que intentan hacer desde los medios de comunicación el que gobierna Cuba es el partido comunista esa relación y reducción es la que pretenden vender como las relaciones de dictadura y no hay unas elecciones totalmente independientes del partido comunista independientemente que la militancia partidaria de alguien a las estructuras del partido o no no tienen nada que ver con el proceso de carácter electoral y además se redefinen las funciones diferenciadas entre las estructuras e instituciones y las estructuras partidarias sindicales sociales etcétera etcétera es verdad que se considera una crítica legítima a las medidas aprobadas en el sexto congreso aquellas que partan del análisis de su eficacia la cuestión es que aún no podemos creo valorarlas en su dimensión porque acaban de ser puestas en marcha sino esa eficacia debe ser valorada para satisfacerlos en relación a la planificación de la satisfacción de los objetivos que se proponen y en tal sentido pueden ser enmendadas o podían ser enmendadas en el debate por ejemplo de la conferencia política que se dará en enero resulta improcedente creo evaluarlas a partir de falsos dogmas respecto a la naturaleza del socialismo con una perspectiva que pretenda compararlas con modelos capitalistas que no constituyen el propósito de las mismas mucho menos aún y son la mayoría de los casos con los que he tenido la posibilidad de discutir sobre estas cuestiones valorar o enjuiciar el proceso de actualización desde la lectura de blogs tweets o recortes de prensa sin haber pasado antes por la revisión de los textos reales de las medidas adoptadas para tal actualización el otro día alguien no me acuerdo donde apareció un titular escandaloso de cuba privatiza correos eh pues bueno yo cuando veía que el titular pues lo primero que uno hace igual que aquí cuando te dicen cualquier cosa uno acudo al BOE pues la medida de maneras la primera medida sería acudir al boletín oficial cubano y mirar cuál es la resolución del ministerio de justicia sobre resolución de tal cosa cuando tú te pones a mirar pues obviamente hay un cambio de modelo de gestión pero no parece privatización que sería la desmembración de una parte de propiedad pública en manos de intereses y beneficios particulares eso no aparece por ningún lado aquí el interés se puede seguir todas las medidas que se han ido aplicando y la aplicación concreta de los dinamientos en la Gaceta Oficial es www.gacetaoficial.cu para terminar ya de lo que se trata por tanto es de analizar en lo que respecta a los dinamientos que son los más conocidos como la adecuación del sistema económico que es capaz de crear las condiciones materiales que hagan viables el proyecto socialista ya que el pauperismo no satisface las expectativas de nadie pero más importante es que estas medidas respondan a la voluntad colectiva y que la mayoría social se siente identificada con el proyecto considerándose y siendo autores del mismo y ahí yo creo que es en el debate que habría que entrar a agua es decir que es donde podemos hablar un poco de los procesos de debate que han llevado estas medidas en los cuales pues bueno yo en algunos de ellos he tenido la suerte de estar presente y bueno perdóname por la extensión pero lo que quería era intentar dar cabida del planteamiento teórico de filosofía del Estado y la concepción marxista y nacional que estaba detrás de esos dinamientos y no de los dinamientos y del proyecto de debate y no tanto hacer una relatoría de ponerme aquí medida número uno aprobada y tal o sea que para eso todo el mundo pues puede agarrarse como decía la gafeta y tomárselo con calma y echándoles una revisión muchas gracias por la paciencia y bueno bueno pues si os parece bien lo que vamos a hacer es como nos está haciendo en todas las mesas es un pequeño descansito de 5 o 10 minutos y volvemos a debatir sobre lo que viene y sobre lo que queda si os parece comenzamos comenzamos el debate y te dejo todos allí tenemos hasta las hasta las 2 para debatir porque tenemos que acabar a la hora y esta tarde me pedían que os recordara que empezaremos puntualísimos a las 4 de la tarde porque porque ya en Salen tiene que marchar para Francia a mitad de tarde entonces tenemos que empezar muy muy puntuales a las 4 vale no va a haber entonces bueno tenemos que acabar esas cosas a la hora así que nada lo hacemos como en el resto de mesas que pida palabra a quien quiera hacemos un pequeño grupo de palabras y después que se conteste de la mesa si os parece así que nada palabras cuando vino hay más palabras por ahí alguien alguien más muy bien pues cuando vino esto funciona como hay que dar ya está ya está ¿no? bueno el interés de Carlos ha dicho que se problematizaba toda esta cuestión del socialismo ¿no? no se trata de ningún ideal no se trata de ninguna cosa muy estable decía Fidel no en algunos momentos en que hablaba de los inicios de la revolución que nosotros no sabíamos ¿no? que era construir el socialismo pues eso me parece una excelente definición del socialismo ¿no? el socialismo no es ninguna fase ninguna etapa histórica no hay un modo de producción socialista es una barbaridad absolutamente antimarquista como siempre recordó Louis Althusser ¿no? entre otros no hay un modo de producción social el socialismo que demonio sea el socialismo es la transición al comunismo o si no no es nada ¿no? cuando esa transición se define pues en efecto no es nada y se vuelve a la vieja mierda anterior es decir capitalismo Estado mercado lo que se ha visto en Rusia por ejemplo de forma muy clara entonces ¿qué pasa en el socialismo? de ser que sea también un texto inédito que se llama Levas Noa que está dedicado al debate sobre la dictadura del proletariado en el PCF cuando el PCF renunció al concepto de dictadura del proletariado ¿no? allá por los años bueno decía que en el socialismo se dan todas las condiciones de imposibilidad de imposibilidad del comunismo es una expresión voluntariamente provocada ¿no? es decir no hay ninguna necesidad del tránsito del socialismo al comunismo el socialismo es un periodo de lucha de clases intensa donde las cosas todavía están en juego y están en juego de manera peligrosa es un momento de fuerte intensidad política ¿no? del socialismo ¿por qué? pues porque sencillamente nos encontramos en esa situación que el terrorismo de mí describía de manera bastante trágica ¿no? que nos encontramos los comunistas en el gobierno con que con un aparato de estado burgués y una economía todavía capitalista ¿cuál es la gran diferencia? que estamos los comunistas en el gobierno y eso cambia algunas cosas que ha habido también un proceso revolucionario bueno que ha cambiado también al dislocado todo esto e impide el encaje automático entre estado y mercado impide el funcionamiento normal del capitalismo pero claro impedir el funcionamiento normal del capitalismo no es haber conquistado todavía gran cosa estamos estamos ante todas las condiciones de imposibilidad del comunismo reunidas es decir las dos grandes condiciones que son la existencia del estado la existencia del mercado las razones del mercado ¿no? bueno la transición puede bloquearse la transición en muchos países se ha bloqueado el grandísimo mérito de Cuba por el cual muchos defendemos la revolución cubana hoy es que ese tránsito me parece que con dificultad con lucha de transición interna con conflictos internos sigue vivo sigue vivo es decir existe todavía vida pluralismo política ¿eh? se ve en Cuba que vaya una población politizada ¿no? el debate sobre los lineamientos un debate sumamente activo existe en Cuba cosa que jamás se vio en ningún país del socialismo real este sistema del poder popular ¿no? no sé si yo ven un poco tarde a la exposición de Carlos no sé si tuvo tiempo de hablar un poco de cómo funciona el sistema del poder popular ¿no? esa democracia en la cual se funciona sin partidos sin el partido comunista el partido comunista ni presenta candidatos ni postula sino que lo hacen las mujeres de vecinos ¿no? y donde se tiene un modelo de democracia muy particular un modelo de democracia que destruye desde la base el modelo de democracia representativa que tenemos en estos países el modelo absolutista de democracia representativa optando por algo que en la historia de la filosofía y no quiero ser pedante y tal pero propuso Altusius ¿no? en su política este modelo de democracia por etapas no representativa con mandatos operativos etcétera eso es una cosa que casualmente se ha reproducido en Cuba y que me parece una excelente alternativa a las formas de democracia que la llama ni no lo es que tenemos por aquí ¿no? es decir imaginaos por aquí que los partidos tuvieran prohibido presentar candidatos a las elecciones que los vecinos pudieran decidir quién va a representarles ¿no? en distintas instancias que llegan a un parlamento nacional bueno sería inimaginable ¿verdad? en un país como el nuestro donde la mediación de los partidos garantiza la separación de la ciudadanía respecto de cualquier decisión efectiva bueno eso en Cuba existe existe pero desgraciadamente de manera muy limitada existe sin pluralismo existe sin libertad de información incluso para los comunistas quien coja Granma verá ¿no? y yo soy un comunista que quería informarse en Cuba y se lo he dicho a mis camaradas cubanos ¿no? Granma es una porquería Granma es una vergüenza ¿no? y una vergüenza que no es casual una vergüenza que muestra el anquilosamiento de cierta posición a la defensiva que ha mantenido siempre el socialismo cubano y que no es siempre combatido creo que uno de los comunistas incluso en situaciones muy difíciles incluso en situaciones de acoso sobre todo en situaciones muy difíciles sobre todo en situaciones de acoso tenemos que ser gente que da miedo a la burguesía que da miedo al imperialismo no que tiene miedo de la burguesía que el imperialismo e incluso de la propia población eso no puede ser eso debilita entristece reafirma al enemigo en sus posiciones que no puede ser un país que está a la defensiva un país donde la población no se puede expresar donde casi o no se puede expresar con el suficiente pluralismo no se puede expresar porque si la gente se queja ¿no? allí el famoso chiste de Stalin no se si lo conocéis que fue un colchoc ¿no? y que habló con un viejo colchociano que preguntó camarada camarada dígame usted ¿cómo le va la vida ahora con la colectivización? le contesta el colchociano pues camarada Stalin yo no me puedo quejar no si eso ya lo sé pero dígame usted cómo le va la vida dígame usted ¿no? en Cuba no en Cuba la gente se queja en Cuba la gente se queja pero desgraciadamente no se queja de manera suficientemente organizada con un colchociano mismo organizado tal que permitiría dar esa queja mejores frutos otros elementos que porque claro parece que todo funciona en Cuba muy bien pero ¿por qué en un país con una potencial riqueza agrícola gigantesca ¿no? pues hay una escasez de alimentos y de eso es algo que se explica mal que se explica mal si no y que no se explica solamente por el embargo se explica también por elementos de mala gestión de alquilosamiento que ahora posiblemente se estén superando posiblemente se estén superando pero nos tuvieron un problema es decir aquí no podemos hacer como el colchociano que no se puede quejar porque nuestro amigo cubano no lo hace porque no lo hace porque sí que se quejan porque sí que cambian los lineamientos aquí no sé tenemos no podemos ver en Cuba ¿no? una especie de de representación del reino de Dios en una tierra ¿no? sobre el cual naturalmente no nos podríamos quejar porque seríamos todos herejes y monstruos ¿no? y pecadores ¿no? Cuba es un experimento Cuba es un experimento interesantísimo vivo que se debe apoyar pero con fallas con contradicciones internas con lucha de clases internas hay lucha de clases en el socialismo eso Mao Lenin ¿no? siempre lo dije hay lucha de clases en el socialismo no es Cuba el único país donde no hay lucha de clases ¿no? hay estado hay lucha de clases bueno gracias pues por ahí yo voy a ser muy muy concisa y siempre apoyando pues todos los procesos revolucionarios y con todas las historias de todas las luchas que tenemos y todo y a mí siempre me llama la atención porque la izquierda más alternativa y revolucionaria siempre está defendiendo el proceso cubano y de hecho es cierto ¿no? o sea yo apoyo realmente el proceso revolucionario hasta lo que sé y lo que no sé también sobre las cuestiones que he leído del Che de los procesos revolucionarios toda la información ¿no? pero claro no me cabe en la cabeza y además encima pues pues desde nosotros desde la izquierda alternativa y transformadora ¿por qué defendemos un modelo? o sea defendemos el socialismo defendemos el comunismo pero ¿por qué defendemos una dictadura que ha durado 50 años? y que 53 ya son ¿no? ¿qué pasa aquí? o sea es una cuestión muy y no se puede estar justificando porque hay un bloqueo porque ¿qué pasa? efectivamente es algo de gestión ¿qué pasa? ¿no? que ¿por qué puede haber una revolución durante 50 años? no cabe en la cabeza de nadie ¿no? o sea vamos a ver puede ser un proceso revolucionario pero que sea democrático es que ya uno se le van todas las tuercas yo no lo entiendo o sea y es algo que ya que no lo entiendo quiero que me deis alguna explicación o qué pensáis sobre ello porque es algo básico para nosotros porque nosotros que defendemos nuevos procesos revolucionarios y que pensamos con la cabeza bien puesta claro a veces nos critican claro la gente ciegamente defiende no Cuba Cuba bueno Cuba sí claro hasta que pero claro 50 años o sea hasta la toma de la manita pero 50 años de revolución aquí de cabeza o la cabeza sin cambio de de estatutos de gobiernos de parte pero o sea a ver y no estoy diciendo aquí que la democracia representativa sea lo mejor que la que tenemos aquí sea la mejor del mundo ya sabemos que va de culo ahora mismo o sea va totalmente de culo pero vamos a ver o sea lo llama democracia y no lo es es una dictadura y lo sabéis es una dictadura y ya lo veis etcétera etcétera pero vamos a ver o sea me puede dar alguien una explicación es que es algo fundamental o sea que razón le veis para que no haya habido que para que esté Fidel y luego Raúl y los que vengan y los que vengan y los que vengan o sea no lo entiendo no lo entiendo entonces como he venido aquí a aprender muchas gracias por aquí y los que vengan pues si está la verdad pues si está la verdad pues si está la verdad no yo me contaré eso no te puedo contar poco bueno en lo tanto con lo que ha dicho la compañía yo eso no hay totalmente planteado que pasa pero bueno un hecho empírico es que los países que los soviéticos que no es todo porque yo he venido también pero todos conocemos la última Cuba la sentimos muy cerca y todos tenemos un aspecto emocional que nos vincula a Cuba aunque bueno ya están venidas las pibes ¿por qué se hundieron los países o los soviéticos y laos y Cuba no? es una pregunta y yo quisiera decir una cosa que muchas hablas por ejemplo yo creo que el tema de mi especialidad una de mis especialidades me gusta el tema de los derechos humanos muchas hablas de Cuba y de derechos humanos pero la principal violación de los derechos humanos en Cuba y todos los años en la asamblea de las Naciones Unidas la comunidad internacional unánimamente condena el bloqueo a Cuba como la principal violación de los derechos humanos una de las más grandes que hay desde hace menos años entre otras cosas ¿para qué? para impedir que se demuestre que se puede organizar económicamente una sociedad de otra manera para demostrar para que quede empíricamente demostrado que lo de las crisis económicas del capitalismo y los programas de la justa pueden no ser necesarios etcétera bueno no quiero estar más bien pero el bloqueo a Cuba entre otras cosas tiene esa explicación para impedir que en Cuba pueda haber pues lo que lo que estás demandando aún así efectivamente bueno pues yo no no he tenido todavía la pasión de ir a Cuba y ojalá la pueda tener y bueno luego me contesta gracias el tema un poco es la cuestión de de Cuba se ha hablado de que bueno al hora de hablar de desarrollo humano pues ahí está Cuba con unos recursos más escasos de lobo que los países europeos consiguen unos niveles de desarrollo humano superior por ejemplo los derechos económicos sociales y culturales bueno pues Cuba es toda una lección de cómo con muy escasos recursos se puede dar enseñanza pública a la cápita a todo el mundo y luego vamos a hablar aquí pues de de que no sólo queda en enseñanza primaria o sea todos con la reputación de los médicos de los ingenieros cubanos bueno aún así aún con todo ese propio son capaces el problema bueno yo por ejemplo es que de cierto modo Juan Domingo lo ha comentado es como si hubiera me repito por ejemplo a a la crítica que hizo Rosa Luxemburgo a a la revolución soviética tal como la estaban dirigiendo los bolcheviques obra que no salió por post o se produjo posteriormente después de que la asesinada entre otras cosas por respeto a la revolución soviética lo quería criticar abiertamente y el tema es el tema del pluralismo o sea vamos a ver en Cuba sólo hay un partido el partido comunista porque no es más ¿qué pasa? 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 en la Unión soviética y en China y en otros países claro Cuba tiene una excusa estoy haciendo una reflexión he visto el mitólogo a los dos ponentes que mientras que Cuba sí está sometido a un bloqueo de una potencia superior enorme y sí que está acosada y a defensión en la Unión soviética y en China y en China sí que hubo condiciones para llegar mucho más lejos Cuba sí tiene una excusa y aún así yo creo que se debería hacer un esfuerzo en el sentido que ha dicho Juan López debería haber un pluralismo que no existe ahora claro el pluralismo que hay en Cuba es que tú ponen la radio y escuchas las emisiones de Miami y eso sí que lo tienen claro porque yo prefiero el pluralismo que hay en Cuba al pluralismo de Miami bueno lo dejo ahí pues muchas gracias no sé si hay alguna alguna pregunta más para mi función en este bloque si no damos damos palabra a los ponentes lo único lo siento pero me pido la palabra a mí mismo una especie de anomalía únicamente para leer dos párrafos que es que o sea que tengo una voluntad horrible de leerlo son parte de del informe central al sexto congreso del Partido Comunista Cubano únicamente dos párrafos que hablan sobre el proceso o sea exclusivamente por introducirlos al debate que hablan sobre el proceso de debate de todo este asunto de alineamiento dice uno de esos dos párrafos durante tres meses del primero de diciembre de 2010 al 28 de febrero del presente año se desarrolló el debate en el cual participaron 8.913.838 personas en más de 163.000 reuniones efectuadas en el seno de las diferentes organizaciones registrándose una cifra superior a los tres millones de intervenciones por otro lado el documento original contenía 291 lineamientos de los cuales 16 fueron integrados en otros 94 mantuvieron su redacción en 181 se modificó su contenido y se incorporaron 36 nuevos resultando un total de 311 en el actual proyecto solamente es que quería o sea no me resistía a leer estos dos párrafos para introduciros en el debate de cómo se debate en cuatro le dejo la palabra a Juan y me parece que es el primero que está vale bueno en previsión de lo que creo que hemos ido comentando también al principio creo que luego lo comentaba en el descanso con Carlos la voluntad de intentar no bueno pues no caer en juego de preguntas y respuestas ya arquetípico de defensas numantinas por un lado y haciendo supuestamente las referencias más o menos sugestivas para salir más o menos más o menos airosos me voy a referir un poco al tema del bloqueo y luego otros apuntes de lo demás que se ha comentado y creo que justamente los apuntes luego creo que se va a desarrollar más en profundidad Carlos el tema del bloqueo me gustaría hacer dos contextualizaciones el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba tiene unas especificidades que creo que tienen relación ya lo he dicho antes con el tema de la intermisión institucional prácticamente que existía de Estados Unidos hacia Cuba pensemos en la enmienda PLAT que daba derecho a Estados Unidos a elegir al gobierno cubano y demás pero no es una cuestión solo que se refiera a Cuba al caso cubano es una cuestión que evidentemente tiene que ver con la confrontación entre los modelos capitalistas y los modelos socialistas desde ese punto de vista la Unión Soviética en un principio también sufrió esos bloqueos y esas políticas de cerco de acoso es famosa la política de Gran Bretaña cuando acaba la primera guerra mundial del cordón sanitario alrededor de la Unión Soviética para impedir que el virus bolchevique se extendiera por Europa ¿no? qué es lo que inspira esas políticas bueno pues impedir o como mínimo hacer lo más doloroso posible un proceso de construcción socialista ¿no? eso es lo que pretende el bloqueo en Cuba y desde ese punto de vista es como hay que analizarlo más allá de la animalversión política que evidentemente existe pero la animalversión en el sentido de decir bueno pues si este proceso ha decidido transitar en una determinada dirección que a mí no me interesa y que además no quiero que se ve pues o bien lo vamos a impedir bloqueándolo o vamos a hacer que ese tránsito esté lo más determinado desde el punto de vista o sea lo más determinado negativamente lo más condicionado negativamente bueno pues para que sea pues a medio o a largo plazo inviable ¿no? creo que esto tiene otro elemento bastante perverso ¿no? que es el de el tema de la soberanía ¿no? es decir la dinámica del bloqueo lo que establece de fondo es que hay un país que ha decidido pues dotarse de una institucionalidad X ¿no? que ha decidido vivir un proceso X o transitar por un proceso X y hay otro país que no lo permite que no lo permite y que entonces toma todas las medidas que puede para impedirlo bueno esto evidentemente pues contraviene cualquier norma de lo que se llama comunidad internacional lo que se llama derecho internacional y lo que se llama lo que se viene a llamar coexistencia pacífica ¿no? no tiene ninguna justificación y tiene ningún sentido claro que un país le plantea a otro las opciones que puede tomar ¿no? o los caminos que puede tomar es ese espíritu de fondo del bloqueo ¿no? yo creo que es bastante perverso no me gusta a mí caer en el discurso aunque pueda parecer que estoy cayendo en él de justificar todo lo que pasa en Cuba única y exclusivamente por el caso de por el bloqueo pero tampoco eso dice claro que se le dé la importancia que tiene habida cuenta de que el objetivo que tiene no es una dificultad pasajera no es una maniobra de divertimento momentáneo ¿no? sino que es una política estructural de impedir el proceso que se da en la isla lisa y llanamente el bloqueo desde ese punto de vista ya digo no se limita solo a que Estados Unidos no puede importar o haya limitaciones a las importaciones de Estados Unidos hacia Cuba sino que también luego sobre todo con las políticas de los años 90 impiden también las exportaciones de los terceros países ¿no? de países terceros ¿no? esto bueno es un tema también que pues tiene sus sus limitaciones y los propios cubanos han hallado vías para intentar sortearlo pero pero da una imagen de hasta que punto por ejemplo la adquisición por parte de Cuba de determinadas tecnologías o determinados materiales sanitarios o de uso industrial está muy dificultado y muy imposibilitado y lo que eso supone desde el punto de vista pues del desarrollo del proceso que se está que se está que se está que se está dando allí ¿no? se plantea se ha planteado el tema de que eso supone la principal violación de derechos humanos que sea en la isla y habría que sumar el caso de Guantánamo también ¿no? habría que sumar el caso de Guantánamo habría que sumar otro elemento del bloqueo que es el efecto llamada ¿no? que tiene que forma parte de las políticas de bloqueo ¿no? la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba es yo creo que la única política desde luego de Estados Unidos pero seguramente del mundo que establece un efecto llamada de una población de un país digamos altamente desarrollado desde el punto de vista económico capitalista a otro país para los estándares capitalistas en vías de desarrollo del tercer mundo etcétera ya digo que hace un efecto llamada de la población de ese país en vías de desarrollo al país desarrollado ¿no? es la única política en el mundo que existe con esas características si nosotros aquí estableciéramos una política de esas características ¿no? el efecto llamada si a cada persona que llega en partera o que llega o que saltaba a través de la gente puede ¿no? o se hace con menos intensidad ¿no? pero cuando hubo los casos de los asaltos a las a las valles de protección de Ceuta y Melilla si nosotros establecíamos legislaciones como la que establece las leyes de ajuste cubano de que cada persona marroquí o argelina o del continente africano que pone el pie en España y se considera se autoproclama refugiado político se le da la carta de naturaleza de refugiado político si le permite la estancia y el proceso de trabajo en nuestro país ¿qué consecuencias tendría para las migraciones de esos países hacia España? tendría unas consecuencias bastante importantes ¿no? si ahora nosotros decimos que el flujo migratorio que viene hacia nuestro país es insostenible pues imaginemos ya digo en Estados Unidos que el flujo migratorio se está dando de migración que es económica pero que se vende como migración política ¿no? de gente que huye del Fidel Castro que huye del castrismo ¿no? si nosotros ya digo mimetizáramos esas políticas la situación socialmente nosotros además desde el punto de vista ya digo de los valores hegemónicos que hay ahora sería insostenible y en cambio allí se hace con la única pretensión ya digo y con el único objetivo de imposibilitar y de dificultar en lo más posible el tránsito o no el tránsito sino el normal desarrollo del socialismo o de las opciones políticas que el gobierno cubano y el pueblo cubano se han notado un par de apuntes nada más con lo del unipartidismo por ejemplo resulta sorprendente incluso puede parecer una provocación decirlo pero el unipartidismo no es algo privativo no privativo sino que no es algo característico de los sistemas socialistas podemos decir y está ahí el debate hasta qué punto se dan multipartidismos o de qué manera se dan multipartidismos en los sistemas socialistas pero por ejemplo en China incluso en Corea existen varios partidos en la RDA había varios partidos y los fenómenos que determinan que en unos sitios hubiera varios partidos o por ejemplo en Cuba efectivamente exista un solo partido están definidos por cómo se han configurado esos procesos los propios cubanos nos explican por ejemplo en su caso particular por lo que planteaba Martí de la necesidad de unir primero al pueblo cubano él lo intentó con la propuesta del partido revolucionario cubano también por ejemplo los propios o sea en el año 59 se dio ese problema con la propuesta de Oriente Federal que se independizara que se federalizara la región del Oriente Cubano es algo muy parecido a lo que ha pasado por Bolivia por ejemplo con las regiones más pudientes más económicamente pudientes se intentó partir del país se intentó en Cuba en su momento y bueno frente a esas llamadas de dividir el país por un lado desde el punto de vista espacial y luego de dividirlo desde el punto de vista social de que intentaran los grupos sociales que existen y siguen existiendo porque efectivamente la lucha de clases está vigente en Cuba todavía bueno pues intentar que cada uno tirara por su lado la política de la dirección cubana hasta la fecha ha sido justamente la de intentar unos niveles de unidad política muy fuertes eso ha tenido sus efectos también no deseados y ahí está el debate precisamente hasta que punto se puede mantener esa unidad imprescindible con los efectos políticos no deseados y yo creo que bueno desde ese punto de vista ahí está una de las diferencias que marca o sea que tiene Cuba con respecto al modelo los modelos eurosoviéticos que se ha dicho precisamente la convivencia en los modelos eurosoviéticos entre esa necesaria unidad frente a la agresión exterior y la necesaria conjugación de la pluralidad interna en los modelos eurosoviéticos no se llegó también dentro de sus limitaciones y de sus dificultades como a todas luces parece que se ha llevado en Cuba a vida cuenta de los altos índices de legitimación popular que tiene que tiene el gobierno y creo que con eso con el debate de la legitimación entroncamos con la cuestión de si hay democracia o no hay democracia en Cuba que evidentemente es un problema de categorizar que entendemos por democracia y creo que ahí es donde Carlos se va más a exhibir a ver tratando de separar las intervenciones empezando por Juan Domingo a ver yo justamente al principio cuando antes de entrar al miro de la parte de la fundamentación teórica sobre la que estaba sustentando el análisis que Lourou va a hacer sobre la propuesta de actualización del modelo socialista cubano justamente una de las críticas que hacía era el nombre del panel que daba por supuesto esa inexorabilidad del desarrollo humano que conduciría al socialismo y entonces estaba criticando esa idea de las etapas las etapas diferenciadas y tal aunque luego puedas recuperar críticamente el concepto no como etapas diferenciadas porque además decía que no era ningún concepto propiamente marxista sino que lo había desarrollado Kauski y luego lo había retomado Lenin en la etapa de la guerra civil y los años 20 luego eso fue reformulado en el comunismo de guerra etcétera etcétera entonces es verdad que yo no hacía así ahora luego en el ejercicio si operas con esos grados la pregunta que planteaba yo es Cuba comunista y tal claro es que Cuba no se autodefine como comunista estoy empezando por ahí se define como socialista entonces yo sí empezaba a establecer claro en esa autodefinición como socialismo que es la categoría de socialismo con la que está operando Cuba y por qué está diferenciándolo además la categoría que aparece en la constitución es un estado socialista cuyo objetivo es la constitución de una sociedad de carácter comunista he intentado pegarme dentro de lo que cabe pues a las definiciones a los papelactos no sea porque el otro es entrar en juicios de valor de los que he estado intentando escapar al menos en la primera parte de la exposición porque no era el papel o sea eso es un papel más propio de aparte de preguntas bien es verdad que esa distinción de etapas no sería etapas sino habría que analizarla probablemente en grados de desarrollo ¿cómo se analiza en grados de desarrollo? dicho muy rápido es la fase en las cuales por uno el desarrollo de las fuerzas productivas no permiten alcanzar unos niveles de vida como supuestamente se planteaban en la teoría vamos de lo que sería la sociedad comunista pero claro esto parte por ejemplo lo mismo afectó a ese corte sobre las etapas lo había citado y claro realmente ¿cómo define en Marx las etapas? la etapa socialista es la forma de pagón inequitativa que precedería a la formulación a la fórmula comunista de retribuir a cada cual según sus necesidades ya está ¿cuál es la etapa primera? una retribución de asalariados pero que no es equitativa en la fórmula de justicia absoluta y entonces hay una ¿quién es equitativa? ¿es el cambio de iguales? no en el comunismo en la etapa en el programa de Gocta es el intercambio de iguales según la plataforma de trabajo abstracto si deja terminar en ese momento pero en el estado en la fórmula socialista en la que se definían algunos posteriormente en la etapa socialista es sigue existiendo una plusvalía derivada de la fuerza de trabajo la cuestión es que la distribución del beneficio de esa plusvalía revierte sobre la plataforma pública y no se apropiaba en beneficio privado sería una cuestión así esa etapa equitativa o sea de falta de equilibridad ahora bien la fórmula de comunista no existe más era lo de y cada uno según sus capacidades y según sus necesidades y dos reglones más abajo y entonces en el comunismo van a ver ríos el de Chini o sea lo decía más así entonces obviamente yo no voy a aceptar esa distinción radical aunque si haya que reconocer que hay diversos grados sobre todo el otro día en un congreso de uniciencia y tal estábamos criticando el concepto tradicional sobre todo el soviético de que el desarrollo de las fuerzas productivas y científicas conducirían incensorablemente al socialismo no fue así al comunismo no es verdad es un problema de las etapas lo que pasa que no se resuelve diciendo que esa etapa o grado de desarrollo donde estamos intentando digamos capitalizar y desarrollar porque además hay unas fases de competencia y de confrontación de clases pero de una dialéctica de clases interna y entre estados también que son encarnaciones en el sentido hegeliano por así decirlo del estado hegeliano claro hay que tener una competencia también en las fuerzas y los grados de desarrollo económico y social porque si estás en una guerra hay que llamarla así y Cuba además es la encarnación de esa guerra ahora a mí no me vale tampoco la trampa argumental decir es que el socialismo es la imposibilidad del comunismo pero no entiendo ni papa de eso o sea no entiendo pues yo te lo digo ¿sí? no entiendo entonces claro eso parte del joven Lenin y el viejo Lenin y el joven Marx el viejo Marx bueno es una concepción estructuralista que se puede utilizar en algunas cuestiones pero que no todos asumimos de la misma manera o sea esa distinción entre jóvenes y etapas jóvenes y viejas vamos generalmente suele ser utilizado muchas veces como para eliminar lo que no me gusta y quedarme solo con lo que me gusta en vez de entrar estoy diciendo que en muchos casos ha sido así por eso no he recogido esa fórmula y si he pasado diciendo la crítica a las etapas por ejemplo con los demás ahora bien sobre otras cuestiones sobre si en definiciones de algunas corrientes y tradicionales si la definición que Marx utilizaría de comunismo implica la eliminación del Estado pues bueno ahí podríamos habría que entrar a otra cuestión que es lo que entiende Marx por Estado y Marx verdad que lo que entiende por Estado es el Estado hegeliano y lo que dice es que en el comunismo quedará eliminado el Estado hegeliano pero habrá otras formas de organización social etcétera etcétera con bastante facilidad en todos los debates sobre el masismo es si los Estados socialistas realmente existentes me hubieran llamado a un lugar de Estado otro nombre diciendo no porque rechazamos porque el Estado es la plataforma y la encarnación de la clase dominante son las clases suprimidas y sigue manteniéndose a pesar de la revolución francesa y tal el concepto de Estado hegeliano porque se sigue sosteniendo mayoritariamente bien después en el concepto de que si en Cuba hay a raíz de esa crítica del Estado hay una lucha todavía de clases etcétera etcétera pues yo aquí claro como no establezco esa distinción entre el joven Marx y el viejo Marx diría es verdad yo lo he reivindicado lo he planteado existen desigualdades reconocidas por el gobierno cubano en el desarrollo del periodo especial y vigentes hoy en día ahora bien se puede hablar de clases sociales en el sentido de que representan o encarnan en un lugar determinado en las relaciones de producción pues yo ahí recuperaría probablemente las categorías y así lo debatíamos hace tiempo las categorías relativas a grupos sociales lo que existen son grupos sociales que encarnan intereses definidos lo cual es cierto enfrentados entre ellos ahora de carácter ideológico que es lo que refería más a los grupos sociales y no de carácter insertados en las relaciones de producción porque las relaciones de producción siguen siendo propiedad del Estado y propiedad pública entonces reconozco esos conflictos que existen ahora no creo que probablemente la terminología correcta sea la de lucha de clases o sea no con esa violencia o sea ahora sí hablar de grupos definidos yo lo que decía era esa y lo criticaba una cuestión es que cuando entramos a modelos socialistas y tal parece que hemos eliminado que desaparecerán todos los conflictos entre es que en cualquier sociedad humana hay que reconocer que va a haber conflictos o sea es que eso sería la eliminación de la identidad y ahora vos decías que entonces el ritmo de la gracia es la tierra que es cuando se eliminan todos los problemas sociales entre personas yo lo reconozco ahora eso sería entre las categorías de producción que son las que me cuesta mucho más reconocer a otra cuestión a la libertad de pensar pues probablemente yo ahí diría que se está operando con un concepto y no sé si me lo interpreto intentando que lo estoy es que estaba intentando buscar otra expresión para que parezca que lo estoy lanzando encima pero sobre una condición de la prensa que que parece que fuera la mica o sea es decir parece que el país un periódico español tenga que llevar versión oficial la cronta crítica que por cierto aquí tampoco aparece sección de deportes sección de cultura y espectáculos televisión y todas las que le queráis ir añadiendo es verdad que ese no es el modelo cubano el grama además no es comparable a un periódico en el sentido de aquí si quisieran hacer eso no pondría debajo el epigrafo que pone que es el organo de expresión del partido comunista de cuba llamar déjame terminar no déjame terminar porque por ejemplo que claro te diría si no has encontrado pero es que si yo vas a ver yo esto te traía el grama es que si has leído el grama a diario y es una porquería impresentable así de no a mi no me gusta el grama pero pero es que tenemos un gusto unos niveles de gusto muy distintos de los míos a ver escúchame no me gusta el grama pero como hablas a la vez que hablo yo no nos escuchamos entonces bien sin embargo a la vez sin embargo te podría enseñar varios grama en todo este proceso de debate donde en las cartas al director aparecen críticas a la corrupción crítica a la gerencia de tal centro donde el tío se marcha con no se que más o no haya basto de tal cosa y debería haberlos ¿por qué no los hay? críticas a la gestión de los autobuses y al chofer bueno si eso es la versión oficial aquí paremos pero luego además lo que se hace es un sistema de distribución de prensa distinto donde en lugar de tener un periódico de 80 o 200 páginas que agrupa todo porque hay unos problemas de abastecimiento por ejemplo de Bafet lo que se ha hecho es crear periódicos específicos yo por ejemplo uno de los problemas que lo compro el periódico es que a mi la sección de deportes me le llevo el baño pero para otros ministerios porque no importa entonces si usted quiere yo estaría encantado que me cobraran menos por periódico y si quiero el de deportes me compro la sección de deportes aparte entonces te diría tienes para relaciones internacionales y cuestiones internacionales el orden para cuestiones de carácter sindical trabajadores para cuestiones de orden cultural la calle del medio que a ver quien va a decir que no hay debate en la calle del medio ¿eh? después no, sí, sí por eso lo digo después tenemos en el ámbito sociocultural el que quiera decir que el periodismo o el debate que se produce en la revista temas o contracorrientes eso es un sistema en el que no hay libertad de prensa y tal no es otra concepción por la parte del periodismo y la distribución además en las condiciones de necesidad y se hace respecto a tiradas es cierto pero hay suplementos culturales especialmente críticos con la gestión del Estado pero es que después la pluralidad en ese sentido no solo debe ser articulada en el papel sino en las publicaciones digamos tienes folletitos que se pueden que se pueden encontrar en la producción literaria diría uno es que está censurado los constituyos yo he encontrado en Cuba cuestiones que bajo ese ideal de la censura y tal pues me sorprende empezando por Orwell el talón de hierro etcétera etcétera pero es que después está con la promoción cultural los centros a través de los cuales hay debates culturales importantes y en los que ha participado Ioannis Sánchez sin que nadie le calzara los guantazos que dice porque es que yo estaba en ellos en temas entrar Ioannis en un debate que teníamos sobre la cuestión de internet y las redes sociales estaba Ioannis allí y grabando con la cámara cuando nadie tenía por cierto recursos para hacer eso y no pasa nada os recomiendo lo tenéis por internet mirar temas los debates sobre la gestión de la universidad sobre el modelo universidad del socialismo etcétera pero es que además aquí en la facultad de filosofía sabréis las dificultades que hay para sacar una revista de estudiantes pero esto en Cuba cada facultad tiene una revista de estudiantes y que no ha pasado ningún control de censura al menos la de filología vamos porque aquí está presente en la redacción y el crítico era yo o sea bueno él se ha dejado un muchacho que lo llevaba o sea un compañero mío que lo llevaba y allí se hacía cualquier cosa incluso pero y esto esto no es así y dice ah pero no lo ponemos pues no pasa nada y es verdad que tiene que pasar ahora lo que parece que cuando estamos requiriendo libertad de prensa a veces caemos en la libertad de mercado de prensa ah no colega ah no colega o sea hay hay esquemas estructuras a los cuales transmitir o canalizar esas críticas pero no hay censura de la prensa reconociendo que a mi hay modelos de prensa que no me gustan en Cuba me encanta la guerra en medio me encanta temas el orden es muy interesante además de los suplementos culturales y especiales y gramma no me parece que un periódico además de expresión del partido comunista debería tener otro nivel pero juventud rebelde no es gramma por ejemplo y no hace falta ver el papel todos los días porque tenéis los pdf colgados en internet o sea no hace falta estar en Cuba para poderse leer todos los días ni gramma ni juventud rebelde bien esto en cuota prensa termino rápido Clara no sé que te refieres con dictadura perdón no soy yo el que tiene que defender si Cuba es una dictadura o no un momento que pare ah perdón ah vale bueno sobre esa cuestión el que para yo poder argumentar ese debate o sea para que pudiéramos tener ese debate eh alguien me tiene que decir Cuba es una dictadura por esto esto y esto otro y te digo oye pues mira tiene razón eso se hace sin Cuba o no se hace pero si no estamos partiendo una tesis esencialista es decir claro es una dictadura pues yo no habéis patado una farola o que se le limite la libertad de movimiento te digo por ejemplo eso libertad asociativa tampoco hay ningún problema eh de expresión de opiniones lo estaba comentando ahora tampoco entonces en que momento eh se está llamando que Cuba es una dictadura no te lo digo por intentar salir del tema es defineme porque es una porque interpretas que Cuba es una dictadura y entonces podremos entrar al debate sobre la estructura de partidos es que quien ha dicho que una democracia tiene que funcionar bajo una estructura de partidos muy bien y que si eh o sea es muy sencillo es que el modelo electoral y representativo cubano no funciona por el esquema de partidos el partido comunista tranquilamente se podría llamar asociación comunista cubana eh porque y además lo explicaba en el final es encarecidamente se ha dejado muy claro ahora es el en el sentido pleno granchano es el intelectual orgánico es decir es un órgano donde los que se declaran comunistas tienen tienen una plataforma de opinión de elaboración etcétera etcétera y que están organizados y pueden llevar a otros sitios como lo hace el sindicato como lo hace el instituto superior de relaciones internacionales de Cuba como lo hace el instituto de filosofía etcétera etcétera ahora habría que criticar eso si eh el pcc fuera el partido que se presenta a las elecciones y por lo tanto al solo haber un partido como se presenta a la gente que no pertenece a ese partido el problema es tú te vas por las oficinas de correos en el proceso electoral te pegan los caretos de todo el mundo con el currículo de quién es quién cuántos años lleva trabajando tal cosa y verás que más del 50% pues pertenecerá al sindicato y no pertenecerá al partido entonces pero te lo dicen si pertenece o no pertenece si pertenece al sindicato o no si trabaja en tal centro yo eh quisiera que cuando eh Felipe González o cualquier otro se presenta aquí a las elecciones en las listas debajo del lugar me pusiera y pertenece a tal empresa eh y así veremos qué intereses son los que encarnan al menos aquí es evidente mira sabes que un tipo que pertenece al partido comunista y participa de las plataformas ideales del partido comunista pues hombre si te hacen públicos los lineamientos pues sabes que es altamente probable que los defienda habiendo partido de la ley eh bueno nada eh había explicado eh la la concepción que yo tenía por la que eh no se había repetido el ciclo eurosoviético en Cuba de crisis y transición pacífica al capitalismo y era por el punto centro que había utilizado que era en la acumulación social pero sobre todo además yo ahí lo que he instintado es eh separar aparte en sentido de la sociedad civil y la sociedad política eh de la granja y es verdad que la posibilitación de de la no renuncia al socialismo y de una y de que no hubiera una ruptura revolucionaria nos produjo aunque fuera eh de carácter pacífico de carácter pacífico no toda ruptura revolucionaria tiene que ser a través de de canales violentos eh y tiene que ver justamente por eh por la la hegemonía de la clase dominante es decir la anterior a la revolución es una oligarquía que ostenta todos los poderes de de producción eh y sin embargo después los fundamentos del socialismo no incluso del acuerdo anterior a la fundación del partido comunista es decir salud educación acceso a la vivienda que acceso a la vivienda es verdad que en muchos casos se convirtió en el en la macromansión empezar a talicar a lo bestia o sea pero además sin ninguna resolución pillabas metías un tabique un cacho de madera y eso ya se convertía en una casa nueva eh con los que vivían ahí es verdad que los orígenes fueron un tanto desordenados pero es verdad que nadie llegó más tarde a decirles no es que tú no puedes hacer esto no no es que es la gente que vivía en esas propias casas las que se distribuyeron el espacio eh claro eso permite que la gente a pesar de las dificultades y la crisis económica que yo reconocía que había generaba una tensión interna me la reconozco yo y la reconocen eh todos los debates hoy en día y los del periodo especial no ha roto los cimientos ni del consenso a favor del socialismo es decir tienes el referendo del 98 claro pero es que después ni siquiera en los debates posteriores se presentan en los centros de trabajo en un lugar la renuncia al socialismo ¿por qué? pues porque probablemente puedan tener dentro del debate teórico y tal socialmente una concepción muy escueta o muy concreta de lo que es el socialismo pues el acceso a las condiciones de subsistencia básicas para la vida educación sanidad comida y un lugar donde dormir luego podemos estar 8 o 3 en la casa y ese es otro debate pero al menos lo que no te encuentras es gente tirada en la calle durmiendo eso también es cierto o sea yo prefiero hacinamiento de 20 bajo un techo a 1 bajo un techo y 19 en la calle eso ese tipo de fórmulas son las que han logrado que no se rompiera ese consenso ese consenso y que se abra el debate que se ha abierto ahora a ver había más palabras por ahí primero va a primar la gente que no ha intervenido con anterioridad o sea Álvaro no ya has pedido palabra no es si alguien más había pedido palabra incluso lo he visto a ver perdón ahí y por aquí vale pues si os parece se ha animado la cosa vale pues entonces lo que vamos a hacer si os parece es no 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 permitir las intervenciones excesivamente largas muy cortito muy cortito no yo pues se está hablando de bueno se están haciendo ciertas críticas y tal quería preguntarle a la mesa que explicasen cómo es el proceso de elegir al secretario general del partido comunista cubano es decir cuando se hace una crítica en torno a que Fidel es un dictador que lleva 52 años o los que lleve realmente igual la crítica habría que hacérsela al propio partido porque la ha elegido a él durante tanto tiempo no creo que Fidel Castro sea una imposición al partido sino que el partido lo elige o al menos así lo entiendo yo y me gustaría que la mesa lo explicase porque igual es que yo lo interpreto mal o que estoy equivocado o lo que sea pero claro a mí no me puede parecer un dictador a alguien que un partido lo va eligiendo sucesivamente igual es un problema del propio partido no haber hecho una renovación en el propio comité central no el caso de que si se presenta y sale elegido nos podamos culpar de que existe una dictadura dentro del partido no sé el partido tendrá que tener sus propias armas no en ese sentido y si decide elegir a Fidel Castro y bueno la segunda es que nunca o sea yo me interpreto bien el rollo de el pluralismo de partidos revolucionarios yo preguntaría a la mesa si realmente no se dan debates no hay pluralismo de visiones dentro del partido o sea el pluralismo de visiones es una cosa y el pluralismo de partidos es otra y no creo que el partido comunista cubano no esté recogiendo un pluralismo de visiones porque habría que entonces remontarse a los congresos y mirar en las asambleas de estos congresos que se está debatiendo y se están viendo posiciones diferentes si se está llegando a consensos o no si se están haciendo votaciones o no quién está representando una visión sobre cualquier caso concreto que luego la otra no la representa y por último cuánto durará la revolución cuánto durará la revolución es decir alguien lo sabe aquí yo estudio historia y no podría dar un dato concreto de cuánto durará la revolución lo único que puedo decir es que la revolución burguesa duró bastante tiempo no solo es la revolución francesa no es un proceso histórico grandísimo que en Cuba no se ha terminado la revolución bajo mi punto de vista con las condiciones materiales de hoy en día no se ha terminado la revolución y que siga habiendo lucha de clases tenemos que seguir haciendo la revolución esa es mi opinión como comunista evidentemente preguntaría a la mesa si para la mesa se ha acabado la revolución cubana si todavía quedan cosas por hacer aunque creo que ya lo han dicho abiertamente que no que existe la lucha de clases que existe las desigualdades y que hay que continuar nada más muchas gracias al compañero de aquí a ver mi intervención va un poco en la línea de lo que comentaba antes la compañera de si Cuba es una dictadura o no yo primero quiero señalar que uno de los errores en mi juicio más graves en los que ha incurrido buena parte de la izquierda progresista sobre todo de la europea es a la hora de contestar a esta pregunta justificarla como bien ha apuntado el compañero de la mesa en base al bloqueo es decir bueno sí en Cuba pasa todo esto no está de todo bien pero bueno hay mucho peor Estados Unidos y en las democracias burguesas pues esto es mucho peor yo creo que aquí lo que deberíamos de hacer todos aquellos y aquellas que nos consideremos comunistas es hablar sin tapujos y para ello creo que es principal empezar haciendo un aclaramiento conceptual digamos es decir decía Marx que la la ideología de toda sociedad es la ideología de su clase dominante es decir aquí en en Europa pues solemos asumir ciertas categorías en base a como las define la burguesía de manera que desde mi punto de vista cuando alguien le pregunta a un obrero ¿Cuba libertad? el obrero que debería de contestar a mi juicio es libertad pero ¿para qué clase? es decir no es lo mismo la libertad que partiendo de un punto de vista burgués que se entiende como libertad para explotar sin ningún tipo de tapujos que la libertad para el obrero que consiste precisamente en que no lo exploten decía Rousseau algo así como que en unas circunstancias de desigualdad la libertad supone explotación y por el cambio la ley con toda la carga coercitiva que supone es la que equivale a justicia entonces cuestión de partido claro hay un solo partido mucha gente se lleva las manos a la cabeza que poco democrático es eso lo apuntaba muy bien el compañero no es un partido al uso como los que tenemos aquí es decir no sirve para agrupar en sus senos sus acólitos ni para hacer proselitismo ni nada por el estilo no sé si lo señalaba el compañero no lo recuerdo si no lo apunto yo el partido comunista de Cuba no postula candidatos a las elecciones sino que es el propio pueblo el que decide quien en base al reconocimiento social que tenga es candidato a ser sus representantes de cara a los órganos superiores en la organización de la sociedad entonces es Cuba una dictadura desde mi punto de vista si entendemos dictadura como la imposición del pueblo trabajador sobre el capital si entendemos así la dictadura yo defenderé que Cuba sí que lo es y que es más debe de serlo si entendemos dictadura como el gobierno de unos pocos frente a una amplia mayoría pues bien este claramente no es el ejemplo de Cuba no recuerdo ahora mismo si es el referéndum del 98 que comentaba antes el compañero en unas elecciones toda la oposición anticubana se organizó pidiendo no sé si era el voto blanco voto nulo algo por el estilo y con una tremenda campaña mediática apoyada por los poderes imperialistas bien el resultado es que en esta votación no llegaron a alcanzar ni el 10% me parece que fue algo tremendamente mínimo es decir un gobierno apoyado por más del 90% de la población en ningún caso sería una dictadura desde el punto de vista que tenemos aquí en Occidente digamos y bueno nada más pues muchas gracias por aquí primero por favor yo creo que vamos por ejemplo o sea que de la fecha el debate se ha animado al extremo entonces para que también la gente que intervino en el primer turno tenga ocasión de intervenir ¿os parece que se ha contado las intervenciones últimas por ejemplo de 3 minutos máximo porque tenemos media hora caben 10 intervenciones ¿te voy a hacer minutos? porque me estoy yendo ya mismo que bueno es una vez igual que no sé si se ha hablado aquí o no que el tema este del bloqueo a Cuba y lo de que si tú vas en una balsa y llegas a Miami la política está a los pies secos que si tú llegas ahí pues te hallo bueno no sé si se ha hablado pero yo al parecer me leí en un discurso decidir que había un tratado entre Estados Unidos y Cuba de conceder determinados visados por parte de Estados Unidos para que gente cubana con el tema de la crisis pudiera irse ahí a trabajar y que bueno que Estados Unidos no los cumple y crea ese efecto de además del efecto de esta llamada y del agua del número de visados que dispenden pues eso me crea ese efecto y nada era simplemente ese comentario por aquí ahora o sea es por el orden de diferentes palabras sería luego si no me equivoco ¿quién más hay arriba de diferentes palabras y es por el que me garante la gente con anterioridad se puede? no, 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 no era simplemente para decirlo el turno bueno sí, bueno pues como pide el moderador voy a tratar de ser breve y además a esta altura del debate ya se han dicho muchas cosas y lo que no conviene es repetir a mí me parece que ha habido posiciones muy importantes en cuanto a las posiciones políticas y me parece que la mesa ha ido respondiendo alternativamente a cada una de ellas y bastante bien pero si me permitís voy a matizar algunas de las cosas que aunque se han mencionado no lo suficientemente antes desde mi punto de vista por ejemplo bueno pues se ha hablado de la pluralidad partidista y bueno el modelo que han elegido ellos es el que tienen es un modelo representativo a mi modo de ver y crítico y que es el que han elegido es libertad de prensa otra cosa es que hablemos de la calidad del producto que me ha parecido ver en algunas intervenciones que la calidad del producto no es buena y eso lo dice todo el mundo me parece que uno de los últimos que lo ha dicho y además con autoridad y severidad ha sido Raúl Castro por si suena entonces bueno eso es una cosa pero la libertad de prensa pues es cierto que existe tal y como ponía la mesa porque aquí vas a cualquier diosco y hay 200 periódicos con cabeceras distintas pero dicen lo mismo nadie cuestiona el sistema ninguno ni se nos ocurra porque para eso está el consejo de generación y si superaras el filtro el del consejo de administración que ese sí que no lo va a permitir bueno por último y sobre el sistema sobre la democracia o democracia que es un tema muy debatido siempre que sale cuba la palestra pues ellos tienen un sistema de elecciones ya se ha hablado aquí de que son listas abiertas que no son partidarias no se ha hablado de los ciclos por ejemplo lo que nosotros llamamos municipales es cada 2,5 años y las generales cada 5 esa es una variación que tienen no se ha dicho por ejemplo que los elegidos pasan en su condición de elegidos a representar tal ganan lo mismo que ejerciendo su profesión lo mismo que muchos de ellos ejercen la representación política después de su jornada de trabajo salvo excepciones que ya a nivel de representación nacional les exige full time perdonadme el anglicismo y que cada 6 meses tampoco se ha dicho responde de su gestión ante la asamblea que les puede revocar por último como modelo de democracia que no se cuestiona en el hemisferio occidental podría ser cualquiera la española por ejemplo y yo compañera que así a cálculo debo de sacarte unos meses de diferencia en edad en mi contra en este caso no tengo memoria de haber podido votar aquí por la jefatura del estado pero además eso es grave porque allí si se elege al jefe del estado del modelo que ellos se han dotado aquí yo no lo recuerdo haber hecho sin embargo ya me sé los resultados de las próximas generaciones sin tener todavía posibilidad de elegir por el jefe del estado nadie cuestiona que esto sea una democracia vale bueno yo para dar un poco la vuelta a tuerca a todo pienso que la cuestión que está tratando que parece fundamental en el congreso es la que tiene que ver con las ponencias que se han dado por la tarde también por la mañana sobre la problemática de fines y medios quiero decir un montón de cosas sobre lo que os ha dicho sobre la democracia sobre la democracia en Cuba aquí en España o en los países europeos o occidentales etcétera etcétera y en concreto me parece que no ocurrimos no venimos no venimos a decir que a todas las funciones que somos físicas con Cuba que que se pueda elegir entre una cosa o la otra no queremos decir eso porque sabemos que hay muchas razones es decir una de las cosas que me ha gustado mucho que ha hecho la de arriba ha hecho de 50 años de revolución o 40 años de revolución lo que sea hay experiencias revolucionarias en la historia en la que con solamente dos meses tres meses cuatro meses lo que la revolución se ha hecho directamente ¿no? bueno me pongo muy nervioso para hablar quien sepa que 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 sepa que cuando hablo cuando hablo cuando hablo con la gente pues no me cuesta tanto ¿no? como entiendo pero que es decir no me importa no me importa realmente que a una persona que tenemos que elegir por la fuerza se pueda revocar cada seis meses o cada mes no no es que no quiero revocar no quiero revocar parlamentaria quiero hacerme una crítica completa a la opacidad de la representación es decir aquí no hay representación pero aquí lo que hay es delegación del poder y es algo que es característico característico y que es incompatible entre democracia parlamentaria y democracia directa ¿no? y yo no quiero yo no quiero desde mi punto de vista yo no quiero como una persona que se considera comunista libertaria tener que delegar el poder ¿no? ni tener que como estamos como estamos como estamos viendo una problemática de que fines y medios ¿no? si queremos llegar al comunismo es desde mi punto de vista sobre una sociedad sin clases y sin estado en la que no hay ni propiedad privada ni ni relaciones de dominación desde un sistema tributario como el que tenemos el que debe haber en todo estado debemos de pensar en constituir instituciones instituciones que puedan garantizar la libertad ¿no? la libertad y creo que el estado no es ninguna propuesta para garantizar la libertad porque el estado se infantiliza ¿no? tiene que todo el rato lo que tienes que hacer lo que tienes que dejar de hacer entonces yo pienso que la propuesta que se viene planteando durante todo el congreso es la del estado menos alguna de las voces que como por ejemplo la de Juan Domingo ayer pues se planteó y creo que es una una problemática que va a estar siempre ahí y creo que se puede consolidar en en las dos opciones que en la primera internacional que se estaba planteando es o federalismo por don lo vacuni o estado ¿no? me parece que ya voy a parar de hablar pues muchas gracias quedaría si no me equivoco una última intervención de esta ronda que sería sí sí por supuesto que te toca de verdad lo único no es si os parece o sea como queráis o habilitamos bueno interven tú y ya que es la zona de la mesa y ya está era por contestar a la gente que no había intervenido todavía pero bueno enciende que yo quería decir varias cosas primero de que me gusta mucho el comentario de que cuánto dura una revolución pues sí porque realmente tenemos que ver yo pienso que una revolución tiene que ser un proceso hombre si nos ponemos a hablar de procesos sociales siempre procesos sociales y siempre estamos en continuo cambio social si nos ponemos así pero si realmente queremos llegar a un estadio lo principal primero es a donde queremos llegar que se supone que bueno hablando en términos generales algo que uniría a comunismo y socialismo sería la gente de otro mundo es posible pero que hay mucha gente que se llama socialistas se apropian del nombre de otro mundo es posible y luego no se lo creen ni ellos en sus prácticas eso empezamos pero bueno a lo que iba era que también que por qué es una dictadura me preguntabas y entonces yo digo vamos a ver ya sé que está la asamblea general de donde empieza vamos por lo que tengo de conocimiento de donde que se presentan los partidos y las asociaciones pero como es posible no hay pluralismo de que partidos ya no ni los partidos que movimientos sociales que pluralismo de asociaciones donde está la gente y todos eligen realmente a Fidel Castro o sea y luego porque luego está y se lo dan a Germán que ya sabemos que aquí también tenemos todos trapicheos pero es que a ver que a ver donde está el pluralismo es que es importante o sea me parece bastante importante realmente la cuestión del pluralismo de asociaciones y de movimientos que la democracia no se define por partidos es cierto pero por ahora estamos por ahí y entonces hay un concepto que a mí me gusta mucho que lo leía hace ya mucho tiempo de Ramón Maez que se llama la democracia inclusiva él habla de democracia participativa deliberativa representativa que es la que tenemos inclusiva la democracia bueno no me va a poner a estender aquí si queréis lo leéis porque es de él es mío pero hay una cosa muy interesante que es la democracia inclusiva y él habla de la democracia inclusiva de incorporar a diferentes voces diferentes movimientos no sólo hablar de la representación o de la delegación o de liberar que se hablan entre nosotros como hacemos aquí sino también incluir a los movimientos sociales a las personas a las asociaciones que de ahí lleguen a lo que nosotros llamaríamos aquí el congreso el parlamento o lo que sea entonces es muy importante y compañero me decías que hablabas de Cuba pues aquí el movimiento y no ahora mismo del 15M porque el eslogan lo llaman democracia y no lo es viene desde el movimiento contra la guerra que estábamos en las calles gritando lo llaman democracia y no lo es porque el señor Arnar había violado nuestra legitimidad de la democracia si ahora el movimiento está evolucionando y ahora no llaman democracia y no es es una dictadura y lo sabéis o ya lo veis tú y día yo pues no sé será por algo y cuando estamos escuchando yo no te estoy diciendo de que aquí no haya democracia representativa pero que haya democracia como tendría que ser por ejemplo la inclusiva pues no hay entonces podemos criticar tanto Cuba como España como muchas otras porque una democracia ideal pues cada uno tiene la democracia ideal que tenga en la cabeza y pueda tener la opinión que tenga pero que todo es criticable excelente todo es criticable desde luego si se dice como se tiene que decir y no como no se tiene que decir cuando se dialoga y se dice cara a cara cuando se critica por otros medios es lo más antidemocrático que hay yo tengo nada más pues muchas gracias ya por la hora que tenemos pero casi no va a dar tiempo más que contesten yo soy muy cansado a ver aunque se ha ido Bernardo el tema de los visados bueno desde los años creo que esto fue una que se establece en los años 90 que Estados Unidos a través de la oficina de intereses que había abierta en Havana que abrió cárter que fue un pequeño brevísimo intervalo de una buena relación no llevar hasta la excesa relación diplomática entre Cuba y Estados Unidos pero bueno se establece que hay una oficina de intereses bueno pues esta oficina de intereses tenía que estar para para ir periodizados a todo cubano que quisiera y se establecieron unas cuotas y bueno lo que dice el gobierno cubano es que esas cuotas esos tramos nunca los ha cumplido ni en los tiempos ni en las cantidades los Estados Unidos lo que se dice todo esto es que la política de visados ya digo que era un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba de los poquísimos que hay pues ha sido otro instrumento de teoría floja por parte de Estados Unidos ¿no? de prometer 10.000 visados y solo dar 8.000 o 5.000 o darlos un año sí otro no otro tampoco el de los seguidos sí etcétera 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 ¿no? eso ha sido un poco parte de esa política bueno una cuestión ya con todo el tema creo que estamos más o menos hablando del mismo tema pero bueno pues fijándonos en sus distintos aspectos ¿no? creo que los sistemas de referencia ¿no? es algo importante para que podamos entender de lo que estamos hablando si utilizamos distintos sistemas de referencia para evaluar las mismas cosas pues nos van a salir claro resultados pues antitéticos ¿no? no podemos no es que no podamos podemos pero va a dificultar el diálogo juzgar o evaluar con las categorías de las sociedades de mercado a una sociedad como Cuba que está hecha expresamente como alternativa a las sociedades y a las economías de mercado ¿no? y eso es todo lo referente a la libertad de expresión a lo que se llama democracia o a lo que entendemos o a lo que se entiende desde las sociedades de mercado como democracia etcétera etcétera ¿no? por ejemplo con el tema de la libertad de expresión y de prensa y demás ¿no? es un ejemplo en el que me imagino que muchos estaréis de acuerdo pero que creo que da una medida de la diferencia que hay en cuanto a los sistemas de referencia ¿no? esta mañana escuchaba Radio Nacional ¿no? y estaban hablando pues de un tema que está muy en voga ahora que es el tema del copago o mejor dicho repago y bueno había solo dos tertulianos en esta ocasión estaban hablando de los reportes en Cataluña y lo que dicen es algo que llevan mucho tiempo diciendo y es que el copago se va a hacer porque es inevitable y lo sabe todo el mundo y todo el mundo está de acuerdo 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 y saben que no es verdad que no es verdad pues luego te vas a los periódicos y no encuentras ni un solo periódico que establezca un debate digo periódicos el país el mundo ABC mira que hay así mayoritarios pero no hay ninguno que abra un debate de bueno es copago o repago es inevitable copago como cuando se establece el debate de es inevitable que tengamos que jubilarnos a los 67 años que se eleve ese tope porque ahora se ha elevado la esperanza de vida o sea realmente tiene una relación entre lo uno y lo otro y se supone que es un debate más o menos científico porque bueno hay una serie de categorizaciones esperanza de vida que se puede cruzar con otra serie de datos más o menos objetivos y puede deducirse una solución o una puede deducirse una respuesta pues más o menos objetiva pero lo que se plantea como debate para discurrir este tipo de cuestiones es se toma una posición política es imposible que sigamos jubilándonos a los 65 años es imposible que sigamos teniendo la sanidad como hasta ahora con lo cual lo que hay que hacer es un copago con lo cual lo que hay que hacer es jubilarse a los 67 y todo el mundo dice lo mismo y además nos dicen que todos estamos de acuerdo evidentemente ahí no hay libertad de prensa ni de expresión ni de nada por ningún lado luego sí que hay páginas en internet y no sé qué donde se dice o hay eventos como estos donde se dice pues evidentemente eso no es verdad pero la incidencia que tiene eso luego en la estructura política o en la configuración de la opinión pública es mínima otra cuestión por ejemplo con esto y lo he dicho antes lo de las políticas migratorias que creo que es que de verdad creo que es importante con todo lo que se dice y con todos los discursos de intenciones tenebrosas que se tiene con el tema de la migración el hecho como lo ha dicho el Bernardo antes que un tipo que llega en patera a Miami sea un refugiado político y le dice yo voy a escuchar contra el casteismo soy un refugiado político vale no pasa nada tú puedes estar en este país y trabajar y no hay ningún problema en Estados Unidos puedes estar todo el tipo de que quieras y que no llegue a una isla de las Canarias o llegue a donde sea del territorio nuestro patrio de nuestro reino y todos sean problemas pero por por la sociedad de acogida la nuestra que le acoge con hostilidad por las estructuras políticas y por la legislación por la legalidad que no es que la acoja con hostilidad sino que directamente intenta echarle y aquí eso es normal y en el otro lado eso está mal pues bueno está el sistema de referencia que estamos utilizando que no nos están sirviendo para explicar las mismas cosas ¿no? y luego claro pasan cosas pues bueno luego salen Tonys Montana ¿no? y salen y salen cosas así ¿no? salen tipos que aquí serían pues bárbaros criminales y que hay que echar pues porque han robado una barra de pan no sé qué sitio y fíjate que peligrosos son los moros que vienen aquí y tal y luego resulta que allí son héroes de la clase obrera que huyen del castrismo y que bueno pues que tenemos todos que reverenciarnos y quitarlos el sombrero por su provecta lucha ¿no? bueno pues creo que estamos utilizando sistemas de referencia que no nos sirven para explicar los mismos procesos ¿no? otra cuestión la cuestión del pluralismo yo soy el primero que utiliza el término pluralismo vamos lo he utilizado de la intervención y luego en la primera réplica lo voy a volver a utilizar aquí pero una vez más estamos en un problema de polisemia ¿no? aquí voy a caer un poco en deformación académica ¿no? porque bueno en ciencia política el pluralismo está muy vinculado con el funcionalismo ¿no? y está muy vinculado pues con todas las teorías de legitimación de las sociedades de mercado lisa y llanamente entonces el pluralismo desde cierto punto de vista evidentemente no el que mayoritariamente hemos manejado en este evento pero sí por algunas intervenciones que creo que están marcando ¿no? el intervención de la discusión el pluralismo al final como decía Robert Dahl o como decía la teoría económica de Downs lo que viene a plantear es bueno establezcamos el prisma de posibilidades que puedan existir en una sociedad dada con un marco de instituciones también dado que puedan ser integrables que puedan ser condicionadas que puedan ser mejor dicho neutralizadas por lo que se decía la caja negra ¿no? por lo que se puede decir el sistema político el marco de instituciones que se da en una sociedad ¿no? una sociedad cualquiera que una serie de demandas ¿no? de outputs que introducidos en la caja negra del sistema político tienen que hacer que ese sistema se conserve permanezca ¿no? bien yo creo que el pluralismo es deudor de esa concepción y muchas veces creo que aquí estamos planteando esa misma concepción del pluralismo que no tiene nada que ver con lo que desde otros puntos de vista estamos entendiendo con el pluralismo y tiene que ver con lo que decíamos de democracia voy a decir una cosa más y ya me cayó lo de Fidel que planteaba Álvaro creo que es más interesante que expliquemos no como es Fidel era elegido porque ya no lo es primer secretario del partido porque el partido es una institución particular de la sociedad cubana sino que lo interesante sería que viéramos como era elegido presidente del consejo de ministros cargo que no obtuvo desde el principio de la revolución sino que accedió a él en febrero del 59 primero hubo otro primer ministro que dimitió por confrontaciones políticas del pluralismo que existía en ese momento Fidel llegó en febrero del 59 dimitió en junio del 59 y por la presión popular volvió a ser elegido primer ministro un mes después creo que justo el 26 de julio del 59 el presidente al principio creo que era Urgutia por la crisis ministerial que se dio fue cambiado por Dórticos Dórticos fue presidente de Cuba hasta el 76 creo recordar y luego si Fidel se asumió los cargos de presidente del consejo de estado que es el presidente del jefe de estado y el cargo de jefe de gobierno cargo ambos que ya no tiene y cargos ambos por los que era elegido por la asamblea nacional del poder popular está compuesta por delegados en su momento elegidos por las asambleas provinciales y municipales y ahora mismo elegidos por su fracio universal directo igual igualitario y secreto por el conjunto del pueblo cubano en virtud a las candidaturas presentadas por los organismos de base los organismos de base que son la Federación de Mujeres Cubanas la UJC Cubana la CTC que es el sindicato la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores etcétera 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 lo último una anécdota cuando Fidel enfermó hubo elecciones en 2008 me imagino que muchos se enterarían de que en Cuba había elecciones porque Fidel enfermó y en algunos diarios escuchabas bueno escuchabas o leías mejor dicho bueno habrá que ver si Fidel es elegido diputado de la Asamblea Nacional ah pero existe esa posibilidad de que sea elegido o no sea elegido o sea que existía esa posibilidad y de hecho existe esa posibilidad por lo menos mientras él se presentaba se presentaba en el municipio de Santiago de Cuba que es de donde él es originario y la asamblea de allí que hace las propuestas puede elegirle o no si se ha elegido va a la Asamblea Nacional y luego a la Asamblea Nacional elige primer ministro o ministro de defensa o presidente del Consejo de Estado o lo que sea él no se presentó a las elecciones de Santiago de Cuba no salió él su hermano salió no me pregunte que hace circunscripción porque no la sé salió como delegado de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional le eligió jefe de Estado y jefe de gobierno que es de una asamblea elegida por su flasco universal igualitario directo y secreto pues yo mira se ha ido la persona que había hecho el comentario para continuar exactamente con lo que decía Juan pero planteándonos de otra manera parece se tacha de dictadura porque el anterior presidente se llamaba Fidel Castro y el siguiente presidente se llama Raúl Castro y entonces es un fenómeno de dictadura pero parece que la manifestación del fenómeno de la democracia consiste que una persona no pueda ser presidente por el hecho de haber sido hermano y tener relaciones biológicas con otro independientemente de los papeles de la historia de cada uno de las capacidades etcétera etcétera no es una delegación del poder es que fue un cargo electo y a mí vamos o sea mis hermanos del partido yo soy del partido y claro nunca se me ha ocurrido decir oye tú no te presentes en la lista de enfrente mía porque es que claro esto no puede ser lo que te da la gana pues presentate en la lista o sea son relaciones políticas no biológicas no hay herencia y además no figura así en ningún código obviamente hay una época de un conjunto de sobre todo lo llaman los barbudos de la revolución y tal que es que es además que mantenga porque hablaban antes del relevo generacional claro a ver hay ciertas cuestiones de mediáticas por decirlo donde refiero mediáticas no me refiero ya de la de la televisión ni de ni de la prensa ni nada sino de aquella señora viejecita que vivía de sirvienda en una casa y que hay que recordar católica pero sea católica apostólica y tal y que el barbudo que bajó y el tipo de la coleta por cierto que no tenía barba pero tenía coleta que bajó de la montaña fue el que le entregó una casa el que mantuvo a sus hijos etcétera pues claro cuando ve a Raúl sigue siendo el tipo que bajó de arriba y le sigue votando o sea es verdad o sea existen esas cosas pues que no podemos negar o sea pero existen en todas las relaciones humanas pero decir o sea anudar esos criterios de como vais a ser hermano y la noción biológica bueno a mi me parece utilizar un argumento especialmente blando sobre todo me da que no es propio sino que es con el que se vendió en los medios de comunicación exactamente aquí es que ahora que gobierna ser hermano nos hubiera heredado sin hablar de como un debate en el parlamento para la asunción de esas funciones después ideas heredadas porque es que hay un montón de ideas fuerzas el término de la revolución así en ese sentido es muy poco frecuente en notarse en los documentos cubanos así es o el proyecto revolucionario o los logros de la revolución y puede parecer que es una cuestión meramente nominal pero es que no o sea es a lo que yo decía que justamente que no se rompiera el consenso que existe a día de hoy es porque hay una serie de conjuntos de elementos que se consideran que son los que ha conseguido la revolución y por eso dice y que eran los fundamentos por los que hubo el cambio político y social y que siguen vigentes pero no va hablando de la gente de seguimos en la revolución porque una revolución es una categoría política de cambiar una cosa por la otra o sea de ahí una ruptura claro todo esto no puede estar en ruptura diaria puede estar en procesos dialécticos en actualización de modelos y de preservar ante todo como prioridad los logros y el proyecto revolucionario que es la definición que se da y además a la que yo he hecho referencia cuando hablaba del proceso entonces cuando alguien quiere decir la revolución es que da esa de pues del bobo y el perfecto que decía antes no el motor perpetuo pero es un problema de quien lo dice no de la otra persona de la que asume el proyecto no voy a entrar en como se escogen los cargos y tal pero ya lo he comentado Juan correctamente fuera sobre la revocación que hablaba bueno antes de la revocación de cargos etcétera etcétera pues a mí me parece muy bien que la gente fomente y haga comentarios en sentido de es que la gente tiene que crear estructuras pero ahí se produce un problema o sea se produce el siguiente creo que se estaba refiriendo más a España que a Cuba de ausencia de estructuras de participación ciudadana pero claro lo primero uno puede opinar lo que quiera sobre las estructuras cubanas pero primero deberían conocerlas que existen y segundo serán los cubanos los que decidirán si les apetece o no crearlas que es el punto de partida con lo que decía que a mí no me gustaba especialmente tener que dar esta intervención sobre Cuba sin que hablar un cubano por adelantado entonces claro que existen esas estructuras de participación tienes juveniles por ejemplo aparte de claro en qué rama de la producción y dentro del método de la producción producción espiritual cultural para no constreñir nos estamos refiriendo a estructuras de representación por ejemplo en el ámbito de las universidades pues tienes las partidarias de la juventud comunista si de consiguieras comunistas y tienes las de la FEU por ejemplo la federación universitaria que además tiene sus ramificaciones etcétera pues es que no tiene por qué ir por periodos yo he estado en una asamblea de la FEU en el que la gente no quería defender una posición el responsable de la FEU mantenía otra y decidieron meter un punto de barrio donde era a casa y ya está no sé qué más hace falta poner periodos de no puedo revocar a este tipo durante seis meses pues los cubanos no tienen serios problemas con eso en esas estructuras en las directas de participación es en el momento en el que no representes a la gente a la que se supone que sí que dé la data se vota en otro en la asamblea y para casa ya está no sé en serio entonces claro y este tipo de cuestiones son las que nos deberían llevar a aquella gente que reclama ¿por qué no hay un quinceme en Cuba? ¿por qué no lo ha? no sé lo hubo en La Habana ha habido un movimiento quinceme en La Habana pero la pequeña Habana del otro lado entonces claro ha habido o sea a ver la gente dice no es que tienen miedo es que hay represión si sale un conjunto de chavales a acampar en un parque y aparece o sea seamos conscientes de lo que estamos hablando y aparece un cuerpo de gente vestida de verde o de azul perdonadme la expresión a repartir hostias vamos estaríamos tragándolo aquí en noticieros especiales sobre la situación etcétera etcétera o sea estaríamos cargadísimos de ello pues si no lo ha habido es porque la gente puede criticar y es verdad que tiene que mejorarse yo es que no he ocultado en ningún momento de mi intervención ese tipo de cuestiones pero no las he ocultado yo no por quedar bien sino porque tampoco las he ocultado los cubanos ahora porque hay unos mecanismos mínimos de participación política y social otro mundo es posible con perdón llevamos 50 vamos no a mi me parece muy bien si yo también considero que otro mundo es posible ahora la contestación cuando a mi me preguntaban sobre el 15M en Cuba le decían bueno o en Chile mira cuando meternos en el Cuba ¿qué le decían a Camila de escupino a ustedes los indignados? pues a mi muy bien pero que nosotros estamos ya a otra cosa y claro pues en esos 50 años de proyecto y logros revolucionarios los cubanos llevan 50 años a otra cosa estaban indignados y se liaron hostias entonces pues bueno no voy yo a un cubano ¿me entiendes? quedó con la boca chica yo que estoy en esto ahora y tú para lo tuyo tú no es mal o sea ¿qué queréis que os diga? entonces claro ahora esto sí que llevaría a otra cuestión las estructuras por ejemplo del desarrollo científico de carácter agrícola por haber un ámbito en el que he estado en la última tabla que he estado en Cuba he estado trabajando con el ministerio en eso pues habría que estudiar cuáles son las estructuras de investigación de desarrollo científico con los movimientos sociales de tecnología punta además investigaciones punta que luego se exportan en Cuba los consejos por ejemplo agrícolas que tienen un porcentaje de agrónomos científicos etcétera etcétera y con productores técnicos y cuando hablo de productores técnicos no me refiero a un licenciado o con una diplomatura y tal sino un señor que lleva 83 años cultivando lo que cultivara en su agropecuario y tal anoléptico en la casa de detrás y que no va a explicar a alguien cómo tiene que cultivar la hortaliza entonces eso hay procesos pero eso llevaría otra conferencia totalmente distinta en los que hay integraciones de los movimientos sociales y vecinales y del ámbito de ramas de la producción de lo que hace la gente en las estructuras de investigación y de toma de decisiones de las políticas científicas en las políticas científicas básicas y programadas hay estructuras de participación ciudadana además por los propios productores ya no estoy hablando de centros de trabajo algunas las ha citado Juan antes ponerse a citar o sea a ver yo te diría en qué rama quiere que te citemos alguna organización social si es que yo con las que he trabajado soy incapaz de memorizarla de verdad o sea hay veces que creo que hay demasiadas que yo a veces he exigido oye agrupémonos me he encontrado tres organizaciones trabajando con tres organizaciones de mujeres distintas y luego está la federación que es la que las agrupa todas pero cuando tienes que ir a trabajar no trabajas con la federación trabajas con una en concreto porque además depende de las ramas y las estructuras sociales que están incorporadas yo es verdad me hago un lío de sigma ese es un problema ahora es verdad que existen y participan probablemente el problema vuelva a ser nuestro de no tener un tejido asociativo y además consciente de las ramas de la producción sino un tejido asociativo muchas veces de carácter moral que es lo que nos que nos desactiva la capacidad de actuar organizativamente en determinados factores a otra gente lo llamaría sectorial etcétera etcétera y después los centros de decisión pues mira cuál es la acampada nacional cubana que reúne los mayores debates que es lo único el único elemento común analizable que une a todos los cubanos ser trabajadores y asalariados por lo tanto la mejor acampada y los mejores lugares para que puedas decidir sobre las cosas que te afectan a tus condiciones de vida es el centro de trabajo no he dicho el sindicato porque hay como 4 o 5 asambleas en el mismo centro de trabajo la del partido la de la comisión del partido la del sindicato y la de trabajadores al margen del sindicato entonces claro pues escoge la verdad yo es que o sea estaba cansado cuando tuve un momento de exaltación cuando uno llega de ir a todas las reuniones pero que claro paseárselas todas no acabo agotado eso sí fuera del horario laboral salvo que seas trabajador y estudiante que se te descuenta de las horas de trabajo y se te permite compatibilizar descontándolo del horario laboral porque se considera que estudiar es formar parte de las estructuras productivas del país bueno pues muchísimas gracias a todas y todos vamos a comer y a las 4 como hemos comentado antes puntuales especialmente a los ponentes y nada nos vemos después a las 4 de la tarde gracias